buenas tardes queridos amigos que hoy día venían en cuarto día de congreso digital organizado por chica tan un proyecto social que está enfocado para ayudar a pequeños agricultores pequeños amigos cooperativas y asociaciones que producen superfoods café chocolate estar presente en lima vender sus productos a consumidores que valoran y pagan un precio justo y también un gran saludo por parte de nsb aclusa y escuela co marketing que está financiado por usa y te ahorita para empezar a como siempre nuestro evento va a abrir carla es fundadora o podemos decir madre de chica tan y carla por favor adelante gracias natalie sí efectivamente pues chica tan y es es mi hijo no mi primer hijo ya después ya tuve mis dos hijitos que están conmigo gracias a dios con buena salud muy bien muchas gracias a todos por estar presente buenas tardes hoy con la camiseta y todas las pilas puestas para que gane perú así que hoy somos perú sí o sí con más fuerza con más ganas con más empuje con mucho emprendimiento como nos caracteriza a todos nosotros que estamos ahorita conectados el emprendimiento peruano se da a notar natalie gracias por tu por la presentación como ya lo dijo natalie en este congreso de emprendimiento digitalización y de vida saludable en nuestro cuarto día vamos a contar con la presencia de nuestro amigo kennedy que es parte del equipo de natalie de la nsba cruza perú entonces él nos va a hablar un poquito de todo de lo que es cómo construir una página web para un público b2b y b2c entonces bienvenido kennedy te veo por ahí que nido mozón cómo estás buenas tardes te dejo las pantallas son todas tuyas y te escuchamos hola carla qué tal buenas tardes natalie también gracias qué tal a todos cómo están quizás algunos ya me conocen ya vengo dando algunas gracias en la nsba el día de hoy no les voy a hablar tanto de marketing como les voy a hablar un poquito más del lado de las páginas web ya todo lo que pudimos haber pensado me parece que durante la semana estaba viendo las relaciones anteriores hemos visto muchos casos prácticos de cómo estas organizaciones han vienen trabajando pero aparte de las actividades operativas de la producción del café el empaquetado todo lo que requiere una correcta atrasabilidad también ahora lo han ampliado a través de redes sociales y hoy al menos vamos a ampliar un poco más por el lado de las páginas web primera pregunta si tienen página web o no tienen página web por favor en el chat pueden escribir si página web no página web ahí como para volver es un poco más interactivo conocernos un poco más a ver como para conocernos así bueno ahora bien juan carlos por ejemplo si tiene una página web bacán ahorita vamos a profundizar con los detalles luís no tienes ok si no tienen páginas web vayan vayamos pensando como que el día de hoy los requerimientos y las bases para poder luego construirlo a veces decimos si queremos una página que tenga 20 secciones bueno cuando no hacemos las cosas por presentar si no las hacemos por un cliente y tenemos claro quién es nuestro cliente qué es lo que quiere encontrar en nuestro sitio web va a ser más común va a ser más fácil que todos entendamos que poner en nuestra página web muy bien gracias muy bien a todos nada sirela dice que sí natal y por eso no dice tengo pero tengo dudas si funciona bien y si me da cliente miren esta es una pregunta ya diría a nivel intermedio tienes una página web está muy bien me encanta te felicito pero lo que más importa es esto funciona y si retrocedemos otro paso decimos oye y qué significa funciona me da clientes natal y me dio que a ella le funciona tu página si le da cliente entonces tiene yo tengo una página hace un año y medio y todos mis clientes siguen llamándome por teléfono es probable es probable de que sí que hayan encontrado a través de tu página web que hayan encontrado a través de tu página web pero hay algo que llamamos en la parte de marketing atribución nosotros consideramos por ejemplo que una persona nos llega a contactar a whatsapp y llega a través digamos de facebook del botón de escríbenos a nuestro whatsapp y hay otros que dicen no hay desde nuestra página web un botón que dice escríbenos al whatsapp ahora nosotros no sabemos cuando llega la persona al whatsapp de dónde vino cómo llegó qué información lo acompañó entonces para esto vamos a encontrar herramientas, acortadores y también herramientas como llamamos atribución de datos las páginas más avanzadas que ya tienen un enfoque de automatización del marketing aprovecharán mucho estas herramientas hoy día vamos a ver un caso un caso bastante práctico que está abarcando los dos lados B2B si están, si tienen una página o bueno, si tienen una empresa y sus clientes han identificado que son otras empresas la información que ellos van a querer de ustedes va a ser muy distinta que la información que quiere un consumidor el consumidor quiere acciones rápidas quiere reaccionar disculpe, quiere accionar y necesita que lo estimule en cambio el comprador de una empresa va a necesitar que lo eduque no que lo estimule no tanto que le dé tips rápidos que lo sorprenda muy rápido no que lo eduque que él esta persona que viene por el nombre de una empresa siempre piensen en esto el que les compre el nombre de una empresa no lo está comprando porque quiere está comprándolo porque responde a un objetivo porque se encuentra a la mitad de un desafío entonces la página web está a la mitad de esta búsqueda se encuentra en medio de la conversación entonces les voy a hablar el día de hoy de un caso que hemos trabajado aquí junto a Natalie y el equipo de la ciudad la página de Curimana ¿qué podemos decir de Curimana? para empezar es una cooperativa peruana que trabaja ambos productos café, distrito en cacao chocolate y café entonces ¿qué podemos? si ustedes están en estas áreas al menos creo que van a poder empatizar ahora preguntémonos eso ¿estamos vendiendo para la exportación café en grano verde? ¿o estamos vendiendo para el consumo peruano café tostado en paquetes de 250, 500 o 20 grano? entonces el desafío en el caso de una empresa que tiene varias, al menos más de un camino el desafío es que no distraigamos a la persona sino que la apoyemos en esta búsqueda cuando vayan a internet no va a buscar quiero café de exportación no están buscando quiero importar café si es el cliente de otro país no están buscando otras cosas como calidades, variedades entonces esta información nosotros la recopilamos y la presentamos en el caso de Curimana tenemos dos mercados muy claros muy definidos entonces solamente vamos a poner dos botones piensen en eso si tú tienes una página web necesito Kennedy llenarlo de textos de todas mis ofertas agregarle un slide luego cinco menús no ustedes quieren que el usuario realice una acción quizás esta acción sea que los conozcan entonces pondrán un botón de conocen si ustedes no están buscando que los conocen están buscando presentar su propuesta quizás nuestros productos nuestra trazabilidad que nos dan la confianza la confianza detrás de la marca entonces vamos pensando en esto ¿qué es lo que quiere el usuario? ¿qué es lo que quiere mostrar? ahora el desafío en el caso de Curimana es el siguiente hay mucha información si ustedes son de una cooperativa pequeña de una organización un emprendimiento que tiene pocos productos digamos uno, dos, tres y quiere enfocarse en estos no pensemos en crear 50 páginas 20 secciones no pensemos en una página que tenga tres botones a cada uno de estos productos un solo botón incluso le diría para todo lo mismo esta vez lo que hicimos fue lo siguiente tenemos varias opciones correcto vamos dándole un botón y un texto no más porque tampoco queremos sobresaturar a veces decimos no, oferta hay que ponerla con descuento por acá una promoción poco a poco es que hay que conectar con lo que entendemos que quiere el cliente de ti el cliente quiere saber cuáles son tus certificaciones es lo primero que va es tu primera carta de presentación ellos quieren confiar en ti y si les muestras fotos en este momento va a ser demasiado pronto ellos quieren saber si son confiables entonces el primer filtro que se trabaja al menos a nivel de operativa es las certificaciones es lo primero que vamos a presentar tenganlo presente pónganlo siempre en una primera vista el primer scroll si no al menos y esto lo va a acompañar esto es lo que le da confianza al usuario ahora después de que tienes esta forma de verificar tu autoridad comienzas a dialogar hola cliente hola visitante ¿sabes? nosotros colaboramos y trabajamos con 226 familias del Valle de Crimaná ¿quieres descubrir más? toma te doy un botón y ahí lo tenemos el botón pero es solo uno una foto un texto a veces creo que vamos a tener mucho no, no es necesario porque se distrae esta es la palabra que mucho vamos a estudiar distracción no queremos que se distraiga luego ¿qué otra cosa tenemos para contarles? ¿sabes? tenemos tres productos de perfiles finos podríamos haber dicho cada uno ponerlo acá la araña y alguien no, hay que ponerle un slider y acá en vez de que salga esta foto estática se puede claro que sí hacemos que la página cargue más lento hacemos que requiera un dispositivo más rápido a la hora de visitar entonces volvemos la experiencia más complicada desde el lado más pesado para el usuario y ya ¿para qué les digo más detalles de Google? que Google es muy exigente acerca de la calidad he chocado con páginas de que sus imágenes son muy pesadas por favor tengan presente si van a subir fotos el problema no es que suban muchas fotos el problema es de que no esté optimizada su página para que suban la cantidad de fotos que ustedes requieran y que tenga la estrategia de carga necesaria no todas las fotos cargan al inicio solo se carga lo que se necesita mostrar y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo presente cuando vean sus páginas ¿por qué mi página está tan lenta? veamos tus reglas de carga ¿estás cargando inteligentemente o estás cargándolo de golpe desde un inicio? no vamos a ir por la parte técnica vamos a irnos un poco más por el lado del contenido si tienen preguntas de todas maneras por favor no duden en escribirlo en el chat aquí vamos a estar respondiendo la mayoría de preguntas que tengan así que continuamos bueno vamos en una segunda sección y luego una tercera que cambie el estilo ¿sabes qué es de lo que nosotros que hablamos hablamos de procesos así que te voy a llevar al campo procesos de producción nuestra asociación sigue un plan de manejo orgánico efectivo de cacao que cumple que se cumple de manera eficiente por nuestros cacao pero ir al campo y esto me está llevando a la sección de cacao cero de deforestación que es la parte de export toda la parte la página principal tiene esta intención directamente export 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 modelo cero de deforestación que es parte de su modelo de negocio entonces también ellos te explican y te lo muestran en la página ¿a quién le importa esto? al socio al aliado que estás buscando tengo un soy un emprendimiento o un negocio nuevo o disculpen una cooperativa que recién se está integrando al internet ok tus vendedores tienen que llegar a nuevas empresas pero lo más probable es que el contacto más cercano sean los amigos los recomendados los clientes anteriores y después de eso en un segundo nivel las ferias los eventos en vivo ahora quieres agregar un nivel en el que tengas poder dirige tú la conversación entonces yo sé que en los valores de mi organización somos un modelo cero de deforestación entonces voy a buscar otras empresas cero de deforestación voy a agregar información en mi página para que cuando el vendedor se presente con el cliente le diga mira ¿quieres ver más? en mi página puedes encontrarlo tenemos que pensar eso que la página es una herramienta de uso estratégico que se tiene que acomodar una conversación no es hacer por hacer hay mucha cosa mucha información en que si es importante lo podemos distribuir como quienes somos nuestra historia nuestra nuestra administración figura jerárquica todo esto podríamos mostrarlo el orden y drama claro que sí a tu cliente en qué parte de la conversación le interesa esto le interesa cuando recién te está conociendo le interesa cuando ya tuvo un primer contacto con un representante de ventas de compresa le interesa a la hora de cerrar el contrato entonces también es eso la página web ahora mismo en qué posición está mi empresa mi empresa está abriendo el mercado está mostrando lo que tiene las capacidades para poder expandirse por todos lados o podríamos pensar en una sola cosa acá en B2B que es lo que estamos viendo por ahora empresa contra empresa vemos eso que hay mucha información y lo reducimos en frases en oraciones entonces intentemos eso que necesito muchos productos muchas áreas muchas cosas de las que puedo hablar y por lo que mis clientes me recomiendan no si quieren ok divídelos en categorías fases etapas como prefieras y luego resúmelo en una oración vean toda esta página parece sencillo pero por sí mismo por el hecho de que sea reducido es el desafío decirlo mucho con poco luego seguimos historia de cacaboteros es importante el socio así que piensen en eso queremos tenerlo presente entonces hablemos muy bien vamos acá a leer lo que nos comparte Juan dice Kennedy la página no solo es una herramienta comercial no es solo para el comprador es la carta de presentación de la empresa y tiene que servir a varios públicos exacto tiene que tener varios públicos hay que entender la claridad entre quién es nuestra audiencia y a partir de definir nuestra audiencia darle lo que ellos quieren darle la información que ellos requieren para avanzar en el proceso de una confianza de una negociación de una ventaja ahora Natalie nos pregunta ¿cuál es el proceso de la creación de una página web? dice si no es creación si no es programación es preparación de contenido ¿qué tiene una lógica para lograr un objetivo? ok muy bien la parte de programación desarrollo es meramente llevarlo la parte visual a lo interactivo el hecho de que un diseñador nos entrega una imagen estática bastante buena interesante bastante bonito y luego volverlo datos textos botones enlaces interacciones dentro de una una plataforma una herramienta en software que es el navegador web entonces el desafío antes de programación porque por sí mismo ya tiene otros desafíos ahí tiene que tener el sentido del contenido ya lo venimos diciendo lo recalco y ahora vamos a terminar esta parte de la primera página hay algo que a veces me sorprende de las páginas que es lo difícil que vuelven al usuario que te contacte el cliente el usuario claro tú le quieres dar un montón de información quieres que él sepa bastante de ti antes de que tengan una conversación como para que estemos avanzando como lo llaman en marketing son diferenciamos a los leads de los leads calificados entonces alguien que entre en la categoría de lead calificado que es una persona que tiene una mayor probabilidad de conversión quizás se supone que queremos que investigue más que lea más de nuestro contenido bueno siempre y no sabemos en qué momento el usuario va a tener la necesidad o deberíamos nosotros proveer la opción de que nos contacte vean desde la página principal pie de página al menos estamos acá creando contacto con nosotros si quieres si eres alguien que le gusta la formalidad y necesitas generar un seguimiento de tus correos porque probablemente también hay reportes en una figura vertical puedes escribirnos un correo claro que sí pero si no si quieres hacerlo esto más directo quiero hablar con la persona que está detrás de esto de la organización acá por ejemplo está el celular está el whatsapp está el email y a veces incluso lo hacen complicado el usuario no quiere copiar tu correo y luego ir acá a la página y agregar que no no quiere eso el usuario el usuario quiere darle click y que automáticamente se abra tu bandeja de correo con tu correo puesto y que tú escribas el usuario también quiere hablarle directamente al whatsapp entonces pensemos en eso en estos detalles estas pequeñas facilidades son detalles que también lo van a ayudar a la experiencia a reducir fricción es una palabra clave muy importante fricción que detiene la rueda estamos necesitando una rueda adquirir y se acelere en una pendiente ahora celular en el celular esto disculpen en sus propios celulares si visitan esta página web van a poder llamarlo directamente ya en una computadora obviamente tendrá sus dificultades pero fuera de eso listo y nada ahora volviendo a la parte inicial lo que hemos visto ahora ha sido todo en una intención de llegar a un cliente empresarial un cliente que esté interesado no solamente en comprar café que esté interesado en apoyar a las comunidades a las comunidades que hacen las productoras todo entonces le hemos hablado de eso y hemos dedicado varias secciones y la tienda virtual y los productos B2C que mencionaste vean solo le hemos dedicado un botón comprar ahora lo vamos a dejar acá ya lo abrí pero en el caso del B2C es mucho más directo vamos a volver al B2C en unos minutos pero ahora el B2C en el caso del B2C en el caso del B2C el usuario ha llegado porque tú lo has traído ha llegado porque ha googleado ha llegado porque le han recomendado tu página ok una vez de que llegue ahora lo respondo Mary tiene una buena pregunta el usuario ha llegado a tu página en el caso de las compras tenemos que darles el botón inmediatamente tenemos que darles y no el producto inmediatamente en su primera vista y ahora cuando dejamos estos slides o estas vistas a medias bien cuando dejamos estas vistas a medias es porque queremos dejarlo claro al usuario de que él tiene que bajar tiene que bajar tiene que continuar scrolleando deslizando pero antes de que él haga cualquier acción debería tener disponible la opción de que realice una compra poder ver el catálogo investigar más acerca de los productos entonces lo estamos colocando acá el orden ahora entonces piensen en su primer tu página si es una página de tienda online tienes que tener intención desde el inicio nosotros no lo hemos dejado ahí dejamos un slide de forma automática que llama la atención y no está en primera vista porque en primera vista ocupa demasiado espacio pero cuando ingresa acá que baja y encuentra una promoción te estoy dando un motivo para que hagas algo inmediatamente no te estoy dejando ya tanto de que pienses de que mira tengo variedad mira sabes que hay una promoción y las promociones ya más allá de poner oye 70% de descuento disculpa o 20% de descuento más allá de decir un número un tiempo lo que tenemos que pensar es en las características de marketing vamos a pivotar como ven de desarrollo de diseño y contenido de marketing bastante entonces lo que hay que entender en marketing es en el caso de la promoción qué objetivo o qué problema soluciona de forma inmediata y luego en el mediano plazo si el usuario está hablando de promoción promoción es algo de tiempo de temporalidad piensen ustedes en eso no solamente le voy a meter le voy a poner a mi página botones y una foto y que ya sí o sí me va a comprar tenemos que jugar con el término de urgencia esta promoción es por tiempo limitado es por esta temporalidad y a partir de eso comenzar a implementar la página con contenido que te ayude a vender las páginas como bien dijeron no son directamente o 100% o solamente para ventas pero si eres B12 tu página es para vender para reducir el tiempo de un trabajador del área de ventas y aumentar la cantidad de ingresos esa es una tienda virtual automatización al máximo ahora antes de continuar Mary tenía una pregunta una tienda virtual de plataformas gratuitas o una página web en qué consiste la inversión económica para cada uno vean el caso que estamos viendo ahora mismo es una página web tal cual es una tienda y esta este sitio web ese sitio web tiene distintos sistemas distintas propias plataformas internas que hemos integrado el sistema de comercio electrónico creo que ya bien en el caso de las páginas web cuando quieres tú tener una página web cuando quieres el control del negocio imaginen esto estás en el el internet otra tierra pero igual a la nuestra con tiendas comerciales con autopistas entonces ¿qué es Facebook? Facebook era un condominio muy grande que ahora ha crecido tanto que se ha ampliado y ahora ha creado digamos tiendas por departamentos y esas son sus fanpages que es una página web es tu casa es un local es un local en esta gran en esta gran ciudad virtual que es el internet ¿sí? y ahora cuando preferimos nosotros tener una plataforma disculpen participar de plataformas ajenas de terceros como es Facebook y que cuando preferimos trabajar con las plataformas de cuando preferimos tener nuestras propias páginas cuando nosotros necesitamos contar con todo el control Facebook les va a dar analíticas pero tienen que para poder darle mayor seguimiento y equipar a sus equipos tanto de marketing de ventas y de atención van a requerir más poder que no les va a permitir la plataforma externa cuando ustedes tienen sus propias páginas web sí pueden pueden ver qué personas han visitado su página qué palabra clave utilizaron en Google qué palabra en dónde están haciendo clic en qué sección se están demorando más qué productos están dejando en el carrito a quiénes puedo yo darle seguimiento a través de campañas publicitarias entonces vamos a terminar la parte de la tienda online y hacemos el reconto de las estructuras para que quede claro cómo funciona esto como les decía espero que haya quedado claro Juan va a depender mucho como te digo el tanto control necesites tener de la información el que tú decías si vas a trabajar con una plataforma o con una página propia ahora como les decía en la parte de tiendas virtuales tenemos que la comunicación ser efectiva rápida y ofrecer opciones de que el cliente elija comprar ya 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 y si no accionar contactarme pero una acción específica luego de que ya le dimos las acciones específicas complementamos oye sabes que hay bastante pero lo voy a agrupar en cuatro áreas y qué tenemos café chocolate infusiones y ropa merch y luego de las categorías sabes que yo sé que tú quieres has venido acá porque quieres un chocolate pero tengo un mensaje importante cada cada compra que tú realizas ayuda al modelo cero de forestación y salva bosques de la amazonía peruana si pensemos en esto está bien que tengas una tienda de ventas pero también las empresas se ha visto un crecimiento de ventas estadísticamente hablando si una empresa tiene una intención más social una búsqueda un objetivo de impacto medioambiental o beneficio social ha habido un aumento de sus ventas de entre 50 y 110% entonces comuníquenlo si ustedes tienen esta condición en su organización están muy interesados en la parte social y están en un lado de comercio rápido el cliente quiere saberlo hoy por hoy el tipo de cliente ha cambiado evolucionado sus intereses son más amplios y eso es lo que nos mueve a agregar esta información si al cliente le interesa esta área agreguenlo no tengan problemas ahora seguimos la conversación y otra oferta descubre el misterio de Kurimanap no le dijimos producto precio ordénalo listo y luego le agregamos algo esto es más que social proof esto es apalancamiento social social bootstrapping que lo llaman lo que queremos es apoyarnos de que no lo decimos nosotras lo dicen clientes como tú acabas de llegar pero sabes hay otros que llegaron como tú antes la selección del consumidor denle esa idea esa imagen esa comunicación es importante al cliente que él sepa que los están escuchando y que esto que lo están escuchando no sea mentira claro que no que sea real que ustedes sepan y que tengan una forma de controlarlo esta vez la selección del consumidor fue basada en los chocolates entienden que lo que más sale son los chocolates entonces la selección del consumidor es chocolate en su caso si la selección del consumidor es de variedades de café que tengan pueden elegir uno u otro este es el café del mes de los nueve de cada diez lo recomiendan y listo tienen acá una sesión en su página no agreguen contenido por agregar como les decía agreguen siempre con intención en la parte de páginas de tienda virtual más que todo hay una hay un desarrollo full conversión full ventas y al final miren cómo cerramos con productos añadir al carrito paso de mano añadir al carrito y el pie de página que como les digo siempre le dejamos al usuario libre fácil que nos contacte celular whatsapp correo y si quieres más quieres dejar un formulario tengo acá el botón de contacto ahora pensemos en esta página virtual no vamos a profundizar demasiado esto es lo que quiero que rescaten de siempre una tienda virtual que tiene que ser fácil tiene que ser muy fácil la experiencia de encontrar un producto de ordenar y tiene que ser muy rápido por favor piensen en eso fácil y rápido si ya quieren que les sale deseo eso es palabras clave claro que sí pero primero que todo que sea muy fácil de encontrar tu producto de agregar al carrito y de ordenar piensen en eso hasta su carrito tiendas virtuales y nada básicamente es esto las tiendas virtuales de proceso son muy similares unas de otras y ya vamos a hablar de experiencia de usuario vamos a entrar en demasiados detalles sí y ahora para terminar lo que les decía de la parte B2B hay mucha información que ustedes pueden tener pueden tener bastante y lo pueden intentar reducir así como oye sabes que tengo tres productos perfiles y todos estos botones los mando a Whatsapp porque intentamos ser rápidos lanzar esta página digamos con una semana y en vez de desarrollar todo el texto ponemos frases y ponemos botones como les decía esto para qué quieres tu página porque quieres reducir el tiempo de conversación si tú sabes que tienes tres productos de perfiles finos pero en el inicio no tienes digamos el tiempo presupuesto el espacio o las fotografías adecuadas de tu producto vas a mandar un vendedor este botón te llevaría a Whatsapp pero qué pasa cuando ya tienes la información recopilada qué pasa cuando ya has recopilado tienes una buena documentación y lo que sí ahora es presentarlo bueno lo vamos a ver ahora en la página de acá en la página de cero deforestación ah esta es la página B2B de Curimana donde presenta todo su modelo de negocio y lo primero que vemos es cacao peruano cero deforestación títulos palabras claves ya les había dicho no estamos buscando solamente que nos compren el tocados estamos gente o empresas disculpen interesadas en un modelo de negocio impacto medioambientalmente responsable que le importen las personas y ahora cultivando con orgullo en las cálidas tierras de la selva de Ucayal es un buen subtítulo no es bueno solamente porque ah me gusta no dejamos claro algo ¿sabes? para nosotros lo número uno es el modelo cero de deforestación no importa si estamos acá o estamos de viaje donde tú estés a nosotros no nos importa salvar el medioambiente pero somos de nuestra tierra somos locales y somos orgullosamente nacidos de las tierras de la selva de Ucayal entonces piensen en esto acerca de la comunicación no dejen de lado esta esencia de quienes somos a veces queremos hacer un texto y queremos ponerlo bien grande pero hay prioridades por eso les mencioné los valores hay que entender por qué motivo estamos aceptando o estamos conectando con estas empresas luego mostramos lo que ellos quieren saber en las fincas donde nuestros socios aplican el modelo cero de deforestación que permiten ¿por qué tanto cero de deforestación? porque protegemos los bosques porque aumenta la productividad y reduce la emisión de gases de efecto invernadero entonces si esto es importante para sus socios y sus aliados lo va a ser importante es importante que lo comuniquen luego ya desarrollen y preséntense ok mira ya sabes en lo que estamos enfocados esto es lo que somos somos el comité central con desarrollo al futuro de Curimaná esta es nuestra ciudad y esta es un poco de nuestra historia te puedo contar más de nuestra misión y nuestra visión pero sé que al igual que es importante que sepas qué es lo que hago y hacia dónde voy tú también quieres saber con quién vas a trabajar tengo estas hectáreas 4.000 hectáreas tengo estos árboles de sombra por hectárea tengo esta oferta exportable tengo estas ordenadas geográficas y qué llamamos a esto de ficha técnica si están en el negocio de B2B nunca dejen de la ficha técnica por favor preséntenlo y den los datos relevantes lo que están viendo acá es un ejemplo y en todos los productos en la mayoría de páginas que vamos a encontrar vamos a encontrar la lista muy similar qué agregues qué quites qué ignores va a depender más que todo de que estén entrevistando clientes lo que hayan considerado más importante luego ya bajamos y llegamos al producto el producto no solamente es café premium es un producto que tiene un puntaje de aroma de 3 y de acidez 1 2 ¿entienden? también vamos a aceptar acá los que bienvenido entonces esto es lo que nosotros hablábamos a la hora de venderla a una empresa ellos quieren más detalles quieren más información acerca de que el producto y en el caso del café la forma de presentarlo más estándar esa es la ficha técnica ahora podríamos compartir esta presentación en un documento extenso con Excel varios detalles claro que sí pero siempre pensamos en esto de nuevo hacer la experiencia fácil intuitiva amigable y no distraigamos al usuario y acá tenemos miren agregamos después de bastante información una foto somos personas por favor díganse somos personas detrás de esta página no estás hablando con un robot hemos contado una información pero somos personas esto es lo que vas a encontrar cuando nos contactes estas son las personas en las que vas a impactar y díganselo muéstrenlo el aliado es eso es un aliado no solamente es un comprador bueno luego presentamos más información adicional del modelo de negocio la trazabilidad es muy importante entonces también se tiene que presentar con pruebas fotográficas si tienen videos agréguenlo todo lo que ustedes necesiten para comprobar la calidad la veracidad de sus productos de los productos agréguenlo incluso ya hemos hablado del modelo cero de desforestación entonces hemos agregado una presentación modelo podría hacer la infografía incluso en varios idiomas bien podrías hablarles incluso de si estás trabajando con organizaciones tus aliados tus documentos compártelo eso es lo que les digo esto es para una empresa B2B si ustedes tienen una empresa B2B y están trabajando con objetivos del objetivo de desarrollo sostenible la ODS la ONU van a encontrar muchos aliados y cómo lo van a encontrar o validar que ellos se sientan confiados de que pueden trabajar con ustedes poniéndolo en sus perfiles públicos trabajamos con este tipo de objetivos y tú trabajas queremos ser aliados contigo habríamos hablado de que para Curimana es importante la historia de estos socios de los caceríos entonces acá lo compartimos como les digo todas las páginas no son iguales todas las páginas tienen lo que sí deben tener por similar en común es de que se trata del cliente se trata de lo que el cliente quiere saber de ti acá miren ya estamos metiéndonos como ya si el cliente llegó hasta esta parte vean cuánto contenido le hemos dado ya tenemos atención entonces sabes que te voy a contar un poco más de Curimana tenemos tres tesoros son hermosos el cacao nativo los bostes tropicales y nuestras propias raíces chiquivas trabajamos para eso ¿quieres ayudarnos? nos encantaría trabajar contigo pero esos son nuestros tesoros entonces es parte de esta comunicación que nosotros siempre estamos llevando mostremos un poco más de fotografía reportamos y al final y siempre esto un botón bien grande ya aquí si no no tengan miedo de intentar ocupar bastante pantalla siempre la línea gráfica es así colorimetría los colores principales se quedan pero un botón bien claro eres trader por favor o soclatero entonces escribe listo si lees el texto de acá es porque estás buscando más pero si no es la pregunta y el botón piensen en esto si agreguen textos claro que sí pero un solo título muy grande mucho más grande que los textos más pequeños de un botón ahora y el pie de página siempre es este que es accesible información adicional entonces ¿qué tienen que tener presente a la hora de construir una página B2B? número uno es el valor por el que se diferencian de la competencia piensen en eso son medio mentalmente responsables tienen un enfoque cero de forestación tienen un enfoque quizás de café de especialidad digan ustedes tipo de variedades tamaño de producción elijan el valor por el que se quieren diferenciar pongan nuestro título y a partir de ahí continúen ok ¿crees en el cero de forestación? pruébamelo ¿qué estás haciendo? ah mira a nuestros socios los capacitamos y logramos esto ah ya trabajas en el otro tipo de producto digamos el chocolate y estás utilizando economía circular para la recuperación de todos los residuos para tener otro tipo de producto productos secundarios comunícalo estamos en economía circular entonces este tipo de información es lo número uno y luego de que ya comunicas el valor con el que vas a empatizar y diferenciarte con las empresas empiezas tú a presentarte ingresas tus datos técnicos en números puntuales tus productos y luego la información adicional que ya agrega más veracidad acerca de lo que estás haciendo ahora ¿esta es la regla? no claro que no la única regla disculpen la única regla que tenemos todos acá es que tenemos que experimentar si no experimentamos de forma independiente independiente todas son sugerencias hay incluso copy copywriter redactores creativos que tienen su propia técnica que es el copy mínimo viable y te hablan de una propuesta de valor prueba social luego una una referencia y al final lista de servicios y productos a presentación de manera de solución lo que tenemos que entender es que cada experto cada gurú va a intentar decirnos su propia su propia perspectiva su propio orden lo que ustedes tienen que entender es que número uno es el cliente número dos es el cliente y número tres es el cliente así que nada creo que es todo por hoy por mi lado muchas gracias Andrea por su tiempo ¿hay alguna pregunta? me encantaría responderles acerca de las páginas B2B en B2B vean que estamos empatizando educando mucha información muchos gráficos hasta Excel y en el B2C estamos viendo directo a la acción compra tenemos la oferta tenemos la promoción Natalie si por favor ya gracias Kennedy me gustaría comentar que ahí nosotros vemos debemos entender que creación de página no es programación ejemplo Kennedy antes de hacer una página realiza un análisis investiga cómo está la competencia a través de este análisis ejemplo encontramos que mayoría de páginas que habían programados un ejemplo para un negocio que tiene B2B y B2C de ser verdad no presentan ningún interés para el cliente para el comprador y después ejemplo una empresa para cualicero una cooperativa asociación preguntan ¿por qué mi página no funciona? nadie no comunica conmigo tampoco no puedo realizar venta ¿por qué? porque tú no creaste el contenido del valor tú no respondiste a la pregunta que buscaba tu cliente ejemplo si yo soy cliente que compro cacao café o kiviche en grana entro y encuentro tus empaques de imaginamos de ejemplo de quinoa y un empaque imaginamos de 250 gramos en tu página cuesta 30 soles como yo veo sí pero está un poco caro después tú me empiezas a meter una historia la linda bonita para una niña de 20 años muy bien pero yo no busco esto en realidad yo quiero saber el origen el rendimiento qué certificados tú tienes cuáles son tus procesos quién detrás si hay en realidad mujeres que se benefician también por la compra de este aquí no así yo compro quiero decir si ustedes brindan para eso un trabajo digno cómo ustedes trabajan con los jóvenes si tu cooperativa o tu empresa tiene un futuro cuáles son tus alianzas cómo estás tú trabajando con la comunidad por qué porque cuando realizamos una compra de 1, 2, 3, 4, 5 contenedores queremos tener seguridad que sí este es un comprador o un vendedor correcto y que yo puedo tener negocio con él en largo plazo otro tema si yo ejemplo imaginamos una mujer de 23, 36 años entro quiero comprar café, chocolate como acá y tú me empiezas a meter la ficha técnica certificados cuando está ejemplo tu cosecha cómo se benefician mujeres pero en una cosa un poco más complicada cuál proyecto tú ganaste en pie etcétera etcétera yo me canso porque decir número uno que yo no entiendo nada no me interesa la única cosa que yo quiero puede ser una linda bonita historia que desperta mi imaginación cuántos gramos cómo está calidad pero no es tan profunda y después tocar un botón y realizar compra ya listo y en este caso es muy como estoy diciendo importante entender que creación de una página web no es programación es número uno el marketing primero busca qué quiere escuchar cómo quiere ver tu cliente en la base de este empieza a adaptar tu material y la ruta de su viaje todo lo que demostraba Kennedy es la ruta de viaje qué quiere decir la ruta de viaje una lógica ejemplo primero yo un poco conozco sobre tu empresa después puede ser sobre los procesos de calidad porque quiero conocer tu producto después él dice mira pero tenemos algo más interesante somos de hacer deforestación etcétera etcétera y este viaje continuo 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 porque cada vez tú brindas una información de interés eso que quería decir otro tema Kennedy nos puedes compartir tu contacto ejemplo si queremos comunicar contigo y no sé si nos asesoras o brindas tu servicio cómo te podemos encontrar ok directamente hoy por hoy con los estudiantes y en general directamente con un número de whatsapp entonces lo voy a dejar acá en los comentarios y también por un correo que ahorita lo voy a compartir sí y puedes compartir en la pantalla ejemplo si alguien necesito un ejemplo no solo de estudiantes si alguien quiere te contratar cómo te pueden encontrar por favor compártenos sus datos y acá hay más personas que levantaban mano por favor encenden sus micrófonos y preguntan gracias y Kennedy no olvido compartir tus contactos claro gracias y Juan Carlos por favor si ya había levantado la mano sí muchas gracias un saludo para todos y para todas de acuerdo con Nathalie tenemos acá un problema de todas maneras en el Perú que las páginas webs de manera mayoritaria son en caso de pequeñas empresas son en la mayoría de los casos responsabilidades de expertos de páginas webs que lo hacen de manera terciarizada es decir la pequeña empresa contrata externamente la empresa a alguien que diseña la página y que la administra ¿verdad? ese es un problema porque eso permite tiene doble problema el problema es que la mayoría de los ingenieros de informática no tienen una gran habilidad en diseño gráfico lo cual crea un problema ¿no? y el segundo problema es que hacerle un servicio externo a la empresa no está integrado a la estrategia de marketing como debería ser ¿no? ese es un primer punto que quería mencionar ¿no? segundo lugar quería comentar a mí me parece excelente el trabajo de Curimaná la semana hace dos días creo que nos presentaron el catálogo de Curimaná y me pareció sobresaliente la calidad gráfica de lo que han hecho y la página web me parece también muy buena ¿sí? quería de todas maneras compartir una impresión que él ha puesto en mi pregunta más temprano ¿no? ¿no sería más recomendable cuando se tiene mucha información utilizar pestañas para poder clasificar mejor de manera más ordenada la página? es una primera idea ¿no? la primera pregunta ¿no? y segundo quería mencionar un caso que por el tipo de trabajo que hago llegué un día a encontrar que es la página del MIT del Massachusetts Institute of Technology en Boston ¿sí? por un tiempo ellos hicieron un diseño muy muy ¿cómo podemos llamarlo? muy innovador de su página web que tiene miles de páginas como comprenderán ustedes en su centro de investigación y académico de primer nivel que concentró toda la información en un diseño de una pantalla es decir en una sola pantalla es decir no con un desplazamiento vertical como en el caso de este sino en una sola pantalla está el diseño de todas las miles de páginas condensadas se pueden acceder desde un solo pantallazo con sus respectivos links acá unedas es un caso bien sofisticado bien complicado en un poco tiempo después parece que modificaron el diseño pero quería compartirlo porque traer a colación y reflexión sobre si no es mejor un modelo que use pestañas que en vez de páginas de desplazamiento vertical nada más gracias lo que nos estás diciendo es algo con lo que a nivel de tecnología ya hay resolución a tu problema a lo que nos plantea creo que muchos a ti entendemos lo que es tener una página y que esto tenga muchas secciones vean este menú ahora entre que el usuario entre que el usuario en lo que el usuario vaya entre una pestaña y otra va a dar clic ahora entre lo que carga una y otra va a depender por ejemplo acá te carga en menos de 3 segundos y ya estamos ahorita que estoy compartiendo pantalla debería estar un poco lento está bien pero esto es alto si esto es alto si no está optimizado para que la página corra rápido para que te lo haga en cosas de instantes ya no segundos instantes hay algo que llamamos la tasa de rebote la tasa de rebote nos habla acerca de eso el porcentaje de tiempo en el que la persona va a llegar y después medir cuántas páginas va a profundizar el usuario puede profundizar el usuario puede profundizar ya con digamos a buscarle nosotros hemos presentado el valor luego la historia luego el producto ya pero hasta que llegue a uno y otro hasta que llegue a producto va a ser 3 páginas y si nosotros lo tenemos por etapas y una etapa sobre la otra entonces va a demorar entre una carga y otra ¿qué es lo que estamos haciendo algo? se llama server side rendering o renderizado por el lado del servidor ¿qué es el server side rendering? es una técnica de carga en el que en vez de que el usuario se demore a entrevistar uno y otro demore sus 3-4 segundos se carga en medio segundo ahora ¿por qué agregaríamos más o menos información en un lado? porque queremos que sea amigable ¿vieron lo que hicimos en un inicio? vamos por acá ¿vieron ustedes lo que hicimos en un inicio? en un inicio teníamos tanta información de que lo único que podíamos hacer para no votarlo y no hacer que el usuario tenga que cargar tantas cosas era poner un párrafo un párrafo y un botón ¿sí? tener un párrafo y un botón que si podemos agregar lo que tú dices es una pestaña claro que sí nos da tiempo para agregar más información pero ahora tienes que ser consciente de que vas a tener algo llamado tasa de rebotes y de la persona que llega a tu página 1 hasta que la que llega a la página 5 ya no va a llegar ¿y cuánto va a tener que hacer rebote? es muy probable que va 80% en la primera y de ahí poco a poco y de ahí poco a poco comience a perderse a tal punto de que no tengas control de cuántas personas llegan a tu culpa no logres cerrar no logres cerrar la conversión hasta la última visita ¿sí? y ahora te exige a ti agregar sistemas de seguimiento paso a paso para los usuarios y aparte de instalar el sistema es entender el sistema para que le comiences a dar seguimiento entonces sí lo que tú nos dices es muy importante podríamos hacerlo pero va a aumentar los requerimientos del equipo pensemos en este el balance del desafío de una página requiere también del lado administrativo como herramienta que es no va a quedarse abandonada sino que también va a estar por el lado utilitario del área administrativa ¿sí? por favor no solo desarrollo disculpen sino el lado administrativo Natalie creo quería agregar algo sí acá hay una muy buena pregunta excelente Mary Cuello pregunta ¿cuánto cuesta tener una página web como Curimaná? ahí es muy importante entender que la página que ahorita veas es como un vaso un vaso de buena calidad un vaso de cristal pero que el líquido tú pones es otro tema ¿a qué yo refiero? que ejemplo ahorita que ustedes ven en la página Curimaná son aparte si ustedes van a leer ejemplo historias historias bien desarrolladas un año atrás introducción para que el cliente encuentre que busca es otro tema nosotros llamamos exacto en nuestra agencia como marketing de contenido nosotros debemos ejemplo conocer el cliente qué palabras el uso qué información dar para que él te quiera conocer otro tema son diseños gráficos si usted acá ejemplo ve acá hay buena gráfica ejemplo de chocolates además ilustraciones ejemplo de ojos de cacao etcétera etcétera es otro tema es otro costo y solo al final y al final también fotografía para esta parte había desarrollado una fotografía que tienen una filtración para llegar a una identidad y solo al final programación programación ejemplo es muy importante call action etcétera etcétera todo que se explicaba ejemplo Kennedy pero este no es el costo de una página ejemplo ahorita podemos demostrar una página cocla el costo de cual promedio vamos a ver 2.500 soles pero muy importante entender que esta página si tiene valor no es porque tuve no es solo como había programadas también para historia si ustedes acá entran pueden encontrar interesante historia también recopilación los datos también fotografía entonces este es el proceso detrás por este que nosotros sugerimos si ustedes quieren crear una página y no tienen presupuesto para contratar ejemplo a una persona que te va a trabajar en marketing contenido puede ser en una fotografía en una video empiezan ustedes primero en mismo crear este contenido crear historias y después pueden contratar un programador o exacto pueden contratar estos servicios pero deben entender que cada servicio te presenta un producto y al final todos estos ejemplos 1, 2, 3, 4 productos pasan a página web como yo explicaba página web es como un vaso un vaso de plástico puede ser un vaso de cristal puede ser un vaso de metal de madera exacto tiene diferentes precios tiene diferentes tipos de materiales pero que va a estar de vaso es otro tema como ejemplo gaseosa cuesta menos que un whisky de 10 años o una cerveza brahma un ejemplo cuesta menos que kombucha kombucha si no me equivoco si kombucha entonces de este depende el precio y Kennedy puedes no sé si nos mostrar más unos ejemplos y decir promedio cuánto cuesta porque es en realidad es buena pregunta también cuando demuestro nuestros trabajos y también siempre quiero saber cuánto cuesta para más o menos tener la idea y cuando nos dan respuesta cuánto cuesta como te dices ah ya yo quiero pero puedes nos demostrar y más o menos decir los precios gracias claro o sea cada proyecto es único por por varias cosas lo que tú ya mencionas puede ser desde el copy el diseño el desarrollo vamos a tener presentes varias bastante información pero antes de la página yo les comentaba esto que es muy importante la página es un recopilado de información ustedes ya ya tienen entonces la fotografía que estamos utilizando esta fotografía puede ser de hace un año hace un año y medio pero tiene que ser muy disculpen estaba compartiendo puede ser fotografía de como les digo de hace un año de hace tres meses de hace una semana puede ser una sesión fotográfica solamente hecha para la para el sitio web pero todo gira alrededor de sus productos de su oferta de la información que ustedes dispongan a veces vamos a poder reemplazar la fotografía con textos con ilustraciones y se dan cuenta que cambió la responsabilidad de contenido a diseño y cuando diseño tenga algo muy bonito pero que ustedes necesitan que tenga una experiencia interactiva ahí recién desarrollo llegará a tener un poco más de relevancia al agregar estos efectos de entrada de salida por ejemplo recién hemos entregado un momento esta es una plataforma esta es una página por ejemplo que incluye desde perfil profesional y una plataforma combinamos los dos conceptos pero en la presentación la combinación de elementos de como esto se presenta cambia desde como va ingresando la información como interactúa el usuario como pueden ver las flechas la información cada tipo de página ahí está esto es por lo que estoy compartiendo pero cada página va a depender en sí del desafío de la información de los recursos que ustedes dispongan del interés que tengan qué tipo de información quieren tener qué animaciones podemos pensar en una página de aterrizaje bastante simple desde los 1200 1500 hasta proyectos corporativos de varias secciones múltiples páginas como pueden ver acá proyectos fondos y hay algo más que a veces nos olvidamos y esto a veces lo converso con diseñadores ustedes cuando piden una página o cuando necesitamos todos los presentes una página normalmente lo visualizamos en nuestra cabeza como esto ¿no? una página una página en el escritorio ya y luego luego cuando estás trabajando te das cuenta oye verdad pero la tendencia es mobile celular primero la página pensando lo primero en el celular yo de nuevo les voy a generar un conflicto en ese momento porque les voy a preguntar dónde viene dónde está su audiencia nosotros siempre pensamos con el mobile celular primero pero si soy bien sincero cuando vemos las estadísticas de las páginas que trabajamos la mayoría tiene hasta 60% de visitantes de escritorio entonces no se no se vayan por ahí diciendo si necesito esto uno o lo otro estadísticas números para reportar las ideas porque ideas tenemos todos mejor no hacer un mundo de ideas perfecto perfecto Kennedy es excelente lo que nos has comentado este y es muy importante pues no presentarnos desde la página web mostrar quiénes somos y como tú bien dices que somos personas que están hablando a pesar de estar viendo una página web que hay personas detrás hay una historia y un origen entonces sí definitivamente es muy importante contar con todos esos elementos que nos permitan pues ingresar a un mercado o que volteen a verte ¿no? y los detallitos cuentan los detalles de qué quieres mostrar cómo lo quieres mostrar y de acuerdo a eso es el valor también que te dan ¿no? si tú muestras algo muy elaborado obviamente que tu valor es mayor ¿no? entonces siempre hay que tener en cuenta cómo queremos que nos vean los demás entonces chicos Kennedy ha dejado sus datos su teléfono su correo en el chat yo le agradezco mucho por esta presentación por estos tips que nos has dado porque definitivamente pues el marketing digital realmente genera una compra de mayor impacto entonces gracias Kennedy te invitamos de todos modos a estar por acá por Ticatán y cuando tú desees y conversar más a profundidad y que también nos puedas dar los tips de manera directa así que estás cordialmente invitado para que nos puedas visitar cuando tú desees claro muchas gracias Carlos por la oportunidad y bueno gracias ahora continuando con nuestras ponencias del día de hoy tenemos a Yanina Solari que la vi por aquí si está Yanina ella es pues una entusiasta amante del café y ella es cofundadora de Café 3 entonces ahora vamos a ver con ella una historia de éxito ella tiene les cuento un poquito ella tiene los el origen de café tres zonas distintas entonces une Cajamarca San Ignacio Villarrica Pasco y Chanchamayo Junín entonces es una amante total del café peruano entonces ahora vamos a escuchar su historia de éxito para también tener en cuenta el emprendimiento que ella pues ha generado ¿estás Yanina por ahí? sí sí estoy Carla muchas gracias por la presentación entonces con con todos los muchachos muchas gracias voy a compartir mi pantalla un minutito para he hecho una pequeña presentación tratando de rescatar un poco lo que me ha servido a mí para crecer en redes y para justamente incrementar mis ventas voy a minimizar acá para no sí se ve la pantalla ¿no? sí sí se ve ya perfecto entonces bueno como mencionas mi nombre es Yanina Solari yo soy fundadora y dueña de la marca de café 3.0 y como mencionas tengo tres orígenes y hace medio año incorporé uno más que es el de la convención Jusco justamente porque lo que yo busco como empresa es tratar de diversificar las diferentes digamos ofertas de café de todas las zonas cafeteras y tratar de agarrar lo mejor de cada una entonces antes de explicar un poco cómo de qué manera yo me los tips que he usado para emprender y para mejorar mi performance en redes sociales e incrementar mis ventas voy a explicar solamente rapidito porque sé que estamos con el tiempo un poco sobre quiénes somos y un poco la oferta de valor que presenta la marca que creo que también sí es importante como tip entonces en realidad somos un negocio familiar bueno chico porque soy yo y mi esposo que bueno no está aquí presente y somos como dices entusiastas del café siempre nos ha gustado antes de pandemia y bueno y ahora ya estamos haciendo un poco más visitar cafeterías tomar conocer un poco del café conocer un poco sobre sus procesos y también un poco también de lo que hay detrás de cada taza o sea conocer un poco la historia detrás el productor etcétera porque creo que eso también te conecta bastante y la idea de este negocio familiar nace un poco porque digamos el Perú tiene grandes cafés somos el segundo exportador de café orgánico pero internamente pese que el consumo interno ha aumentado todavía hay una gran presencia de café instantáneo de cafés también importados que la gente consume y justamente de nuestro café peruano todavía no hay tanto consumo entonces o si hay un consumo no es tanto del café especialidad que es el café en el que yo me estoy en la línea en la que como marca nos estamos orientando sino cafés más comerciales y la gente no llega a conocer un poco y conocer un poco los sabores y las notas de todo y los atributos que el café de especialidad nos puede ofrecer entonces la idea la marca nace así y nace también con una idea de educar un poco de dar a conocer un poco historias de también enseñar cómo preparar café en casa que ahora ha aumentado bastante entonces vamos por ahí por un poco de la difusión de todo lo que es la cultura cafetera y la educación a la parte obviamente de vender que esa es la siempre como todo negocio tienes que generar ventas y lo otro es un poco nuestro valor diferencial yo siempre pienso que ahora hay tantas tantas marcas tantas marcas de café que han salido y en general en todo tipo de productos el cacao también está lleno de marcas entonces cómo te diferencias o qué es lo que realmente hace que las personas también te compren o sea cuál es tu valor diferencial en cuanto a otras marcas y yo me he enfocado mucho como empresa en lo que viene a ser el trato personalizado y la personalización también de tu producto o el producto que tú vas a comprar o sea primero que siempre ofrezco un café fresco yo siempre trato de vender cafés que han sido tostados durante el mes trato de no estoquearme por eso siempre es en pequeña demanda y voy incrementando la cantidad de café o lo que voy tostando en base al incremento también de las ventas o cuántos clientes voy teniendo obviamente requiero tostar más entonces trato de nunca estoquearme porque creo que perdería un poco la idea de la marca que es el tema del café fresco lo otro es el servicio personalizado como te menciono yo trato de siempre de cuando le vendo a alguien cuando alguien me contacta no es tanto solamente vender el producto y digamos cerrar la venta sino conocer un poco más saber qué tipo de café le gusta saber qué tipo de cafetera tiene para un poco así ir perfilando sus gustos y en base a eso yo poder ofrecer más o menos el perfil según lo que yo tengo que le puede gustar y después obviamente poder ir conociendo los demás pero me gusta como que dar un poco más ya sea una persona que recién entra y tal vez no me compre pero igual al final siempre trato de conocer un poco al cliente desde el inicio lo otro desde nuestra oferta de valor viene a ser todo lo que tiene que hacer con el café orgánico estamos yendo a esa línea cafés que son cultivados de manera comigable con el medio ambiente y obviamente tenemos el tema de los orígenes porque lo que deseamos es diversificar y también tratamos de contar un poco la historia del productor no lo hemos dicho todavía mucho por el tema de la pandemia dificultaba un poco el tema de salida al campo y lo que sea pero este año estamos tratando de todas maneras de conectar un poco con el productor y también contarle un poco a nuestros clientes la historia detrás entonces ahora sí voy a hablar un poco de los tips y si voy muy rápido me avisan porque yo tengo que hablar demasiado rápido y no me doy cuenta pero bueno lo primero que uno debe hacer o por lo menos yo lo he hecho y me ha funcionado mucho es definir quién es mi público hacia quién le quiero yo vender y esto no solamente tiene que ver con temas de edades sino también el tema de comportamientos conocer todo sobre digamos desde que la persona se levanta hasta que se acuesta qué hace cómo es su rutina a dónde va a quién le sigue qué tipo de información consume cuáles son sus necesidades puntuales etcétera y eso es lo que creo que es lo primero que uno debe digamos investigar para poder después ver qué ofrecer qué tipo de contenido en especial uno va a ofrecer cómo va a comunicar dependiendo obviamente el rango de edad o el tipo de personalidad para poder cómo se llama al final conectar con esa persona entonces eso sería digamos el primer punto que uno debe tener en cuenta para luego después ya pensar un poco en qué red social te vas a mover lo otro como les decía es investigar y conocer sobre el tema o sea acá tiene que volverse un experto o sea si uno yo por ejemplo soy una apasionada del café pero no me puedo quedar simplemente en ser una apasionada no tengo que investigar tengo que educarme tengo que leer tengo que si es posible comenzar a estudiar temas sobre no solamente sobre café sino en algún momento tendré que conocer un poco de tostado tendré que conocer un poco más de barismo para yo así poder ofrecer un mejor servicio ¿no? de valor a las personas que llegan a mi página en este caso al Instagram y al Facebook que son las 12 los dos canales sociales que más uso también tenemos TikTok pero todavía de una manera incipiente y también tenemos una cuenta YouTube pero solamente la hemos creado todavía no he puesto mucho esfuerzo en ese tipo de canal estoy focalizando más en el Instagram y en el Facebook entonces yo creo que investigar te ayuda primero no solamente a crear contenido de valor sino que también te ayuda a ti como empresa a tener confianza de que lo que estás difundiendo lo que estás enseñando es ha sido obviamente revisado en fuentes oficiales confiables y no estás como se llama desinformando lo peor que uno puede hacer en redes sociales es desinformar o sea si uno no acude a la fuente si simplemente buscas en Google y no entras a las páginas adecuadas pues puede al final eso rebotar en contra del negocio entonces es importante investigar y volverse un conocedor en el tema si alguien tiene preguntas yo a veces no leo el chat pero me pueden interrumpir no hay ningún problema luego algo que nos ha que bueno que ha funcionado mucho para el negocio para el emprendimiento es tener una especie de mix de contenidos y formatos acá me refiero en este punto lo que se trata de hacer es no solamente enfocarse digamos en pos básicamente de ventas o de publicidad sino de generar por ejemplo contenidos un poco después un poco teniendo en cuenta lo que uno ha descubierto sobre su público por ejemplo recetas tips hasta algo también divertido memes frases información técnica información también de la marca para que también las personas nuevas que van entrando vuelvan a conocer puedan en el corto plazo conocer un poco sobre la marca sobre lo que ofrece sobre su valor diferencial siempre de una manera muy clara también obviamente poner promociones y también información de los productos ese mix de contenido yo creo que es súper útil porque te da primero frescura te da como se llama te hace ver como una marca dinámica que no solamente se preocupa en ventas sino que también se está preocupando por darte información útil que te puede ayudar a ti como consumidor a preparar mejor tu café en casa a tener una buena experiencia y a tener un espacio tranquilo cuando te preparas tu café relajarte y hacerlo digamos con los conocimientos adecuados y haciendo ver que preparar café de especialidad no tiene que ser difícil sino que es una experiencia distinta que tienes que descubrir un poco los aromas entonces este tema de conexión es muy importante y también obviamente un mix de formatos no solamente post de imágenes sino también por ejemplo videos reels hacer encuestas hacer historias transmisiones tratar de usar todas las herramientas que te da la red social para poder sacar el mejor provecho por ejemplo ahorita de verdad funcionan mucho los reels yo cuando recién entré no los usaba mucho en este negocio y después me comencé a dar cuenta de lo importante que es hacer reels y de también dar la cara de ponerle una de humanizar un poco la marca sin que la marca pierda su identidad o sea uno sale en estos reels explicando sobre café contando un poco la experiencia y eso ayuda a que te conectes mucho con tu público entonces es muy importante tener en cuenta eso acá por ejemplo tengo algunos ejemplos que saqué que por ejemplo tienen que ver con las frases siempre bueno toma tiempo o sea el tema de generar contenido hay que ser muy planificado hay que buscar con anticipación no esperar el último día entonces yo por ejemplo siempre lo tengo de poner frases y poner algún un video y poner como se llama por ahí un post también informativos que no sea video entonces por ejemplo que hay uno que esas noches soñé que me transformaba en café y que me tomaba y ya me tomaban en serio o sea cosas así divertidas o por ejemplo la personalidad por tipo de café puedes adaptar mucho contenido que hay en las redes sociales y hacerlo un poco más tuyo con tu personalidad acá por ejemplo son ejemplos de post informativos porque ya hay muchas personas en el mundo del café que les gusta comer café que han iniciado en este en este mundo de digamos de coffee lovers y comienzan a comprar sus molinos entonces quieren saber cuál es el mejor molino para poder iniciarse en casa con un molino manual entonces es bueno siempre ir escuchando un poco qué es lo que está queriendo tu público tu audiencia y ir como se llama direccionando tu contenido de acuerdo también a un poco las demandas de tus consumidores aquí por ejemplo es importante el tema del tono de comunicación que siempre es muy importante que uno pueda escribir y comunicar de manera cercana yo creo que acá el tema de la empatía de generar empatía no aparecer como una marca que conoce todo y tú no sabes sino más bien realmente estamos aprendiendo juntos te estoy enseñando tú me puedes dar feedback o sea que vea que hay una cercanía por lo menos eso me ha funcionado a mí como marca para posicionarme un poco en la red social entonces tratar de conectar con tu comunidad usar un lenguaje sencillo a veces uno quiere poner frases muy complejas o de frente a hablar sobre no sé por ejemplo que el café está subextraído o el café está sobreextraído ¿qué significa eso? hay que hablar con palabras sencillas por ejemplo si quieres hablar sobre sobreextracción puedes hablar diferente y decir mira si tú dejas tu café por mucho tiempo en preparación se va a sobreextraer entonces ya se está entendiendo a qué se refiere sin necesidad de iniciar con la palabra más compleja y así vas educando y vas haciendo que las personas se den cuenta de que el mundo del café de especialidad no es complejo y te puedes animar a comprar entonces siempre tratando de de llegar a través digamos con información y con cercanía a la compra final siempre es importante por ejemplo tratar de cerrar cualquier publicación cualquier post que uno haga con una llamada a la acción por ejemplo si estás hablando sobre un origen en particular nuevo que has ingresado por ejemplo acabo de lanzar un Pacamara entonces puedes hablárselo de Pacamara sus beneficios por qué te gustaría por qué deberías adquirirlo y al final puedes poner te gustaría conocer más cosas así cosas que sean preguntas directas hacia una persona no siempre es bueno hablar y te gustaría o sabías que siempre de manera cercana ¿no? por ejemplo aquí hay algunos posts que puse con algunas interacciones para que vean un poco sobre las estadísticas este por ejemplo era un post sobre tipos de molienda porque muchas personas cuando recién inician en el mundo del café tienen estas dudas ¿no? ya me compré una cafetera pero tiene que haber un tipo de molido especial ¿qué molido va para determinada cafetera? entonces este post por ejemplo que se posteó el año pasado fue guardado 56 veces ¿no? por ejemplo y le gustó a 105 yo por ejemplo me fijo más no tanto en los me gusta sino más bien en la gente que guardó tu contenido y que lo compartió ¿por qué? porque el que guarda tu contenido es porque dice ay ya esto me va a interesar entonces después cuando tenga tiempo voy a regresar o compartir porque uno comparte en la información que siente que ha sido que es verdadera que viene de una fuente confiable no nadie quiere compartir cosas que que pueden ser fake news por ejemplo ¿no? sino que es información confiable entonces es importante porque tú puedes ir viendo que tu público te ve como una marca seria que genera contenido útil y que te está ayudando obviamente a mejorar tu tu preparación en casa o tu experiencia ¿no? acá por ejemplo hay otros ejemplos ¿no? este por ejemplo fue una frase y también tuvo por ejemplo esto fue algo más divertido ¿no? como que no tomo café para despertar sino que despierto para tomar café entonces tuvo mucha interacción lo compartieron 46 personas y por ejemplo algo que no he comentado yo casi en estos posts yo trato de nunca poner pauta publicitaria ahí me gusta que la mayoría de contenido que voy creando crezca de manera orgánica creo que es mucho mejor le pongo pauta a cosas muy puntuales pero no a todo a estos posts prefiero que se muevan de manera orgánica y que se genere la interacción necesaria ¿no? acá por ejemplo hay otro tipo de contenido que también está relacionado a información técnica ¿no? por ejemplo ¿cuál es la diferencia entre un café comercial y un café de especialidad? esas son cosas que muchas personas se preguntan cuando recién se inician en el mundo del café de especialidad ¿no? y cuál es la diferencia y cómo lo diferencio incluso si vas a una tienda y hay muchas hay muchas marcas y muchas ofertas de café cómo saber que lo que estás comprando realmente es un café de especialidad entonces uno puede ir educando y enseñando ¿no? y yo creo que en esa en esa intención de enseñar de educar y de generar conexiones es que también tú comienzas a fidelizar a tu cliente y en algún momento te va a comprar a mí me ha pasado que mucha gente me escribe por WhatsApp y me dice te sigo hace tiempo y ya me animé a comprarte y me parece genial porque definitivamente de alguna manera lo he impactado tal vez ha demorado un poco más de tiempo algunos han llegado mucho más rápido que otros pero hay gente que me sigue y me escribe directamente te sigo en Instagram y ahora sí quiero comprarte ¿no? y ya después comienzas a generar una relación con ellos ¿no? y ahí hay todavía una técnica de marketing ¿no? para ver cómo hacer que ese cliente no solo te compre una vez sino que te compre dos, tres, cuatro y ya se convierta realmente en una persona fidelizada que no solamente te va a seguir comprando sino que va a recomendar tu pregunta tu producto y yo por lo menos trato de cultivar mucho eso o sea generar relaciones a largo plazo no simplemente pensar en la venta y ahí quedó sino si yo le vendo a alguien en un par de semanas le pregunto ¿qué tal? ¿cómo te fue con el café? si me dice que todavía no lo ha abierto no importa digo ah ya bacán yo te contacto y lo vuelvo a contactar y me van comenzando a contar y otros de frente me dicen me encantó te compro de nuevo y así van regresando siempre obviamente hay mucha gente que va a querer comprar y conocer otra marca está bien pero lo importante es que tú mantengas la relación que le escribas de vez en cuando y que sepan que de alguna manera se están preocupando o pensando en ti a veces uno tiene miedo de escribir pero yo pienso que a veces es bueno escribir por whatsapp yo los personalizo los mensajes trato de no mandar mucho estos whatsapps de difusión que son a mucha gente sino que ya a las personas que yo ya he digamos he tenido una relación con una venta trato de escribirle siempre de manera personalizada y trato por ejemplo de tenerlos separados clientes que me compran ya de manera seguida entonces ya me escriben de frente a cualquier hora bueno después los leo pero o me preguntan cosas sobre el café o cosas técnicas o donde comprar cosas entonces eso es bacán porque comienzan a verte como una persona que los puede orientar en el mundo del café entonces es bueno cultivar ese tipo de relaciones toma tiempo pero creo que al inicio cuando uno recién está empezando con un emprendimiento es importante preocuparse por esos detalles después obviamente el cliente el negocio va creciendo por sí solo pero tú sí debes mantener por lo menos es lo que yo creo como nueva emprendedora recién tengo como marca este año cumplo dos años yo creo que sí es importante trabajar de manera cercana con las personas que te van vendiendo y ni siquiera pensar en personas como clientes sino al final son colaboradores de la marca son personas que te van a recomendar personas que bueno te van a seguir comprando que te pueden pedir información creo que ese vínculo es interesante que ahora en esta nueva bueno el mundo de las ventas ha cambiado tanto que creo que hay que diferenciarse ¿no? acá también hay otros ejemplos ¿no? que todo tiene que ver con la gente te comente te guarda te comparta o sea yo siempre trato de enfocarme en estas cosas cuando pongo posts en redes sociales ¿no? que la gente comparta en Facebook en Instagram que lo guarde y también que escriba que le ponga live ¿no? otro aspecto importante que creo que a veces uno no le toma mucha importancia cuando recién sale como se crea como marca es el tema de la identidad yo creo que uno cuando nace como un emprendimiento tiene que tener una identidad y una marca definida ¿no? si tienes un logo con unos colores pues úsalos eso va a generar también no solamente un tema de imagen como emprendimiento como marca hacia afuera sino que cuando tú posteas en redes ya sea en Facebook o en Instagram o en otra red social se va a ver una armonía ¿no? es importante que cuando alguien entre no encuentre un caos ¿no? o sea al final el Instagram en este caso o el Facebook es como tu casa ¿no? o sea las personas están entrando y tienen que ver algo ordenado tienen que tener información clara ¿no? por ejemplo si uno llega pues tiene que tener claro el teléfono donde tienen que contactarte qué tipo de café están ofreciendo ¿no? y bueno ver una armonía en cuanto a información ¿no? yo trato siempre por ejemplo de en la semana o sí en la semana tener una frase y dos dos post distintos y hay una relación porque la frase siempre tiene un mismo formato entonces se ve algo ordenado ¿no? se transmite armonía y eso también puede dar esa serenidad y es sinónimo de que es una empresa o un emprendimiento que está digamos no sé si decirlo bueno sí ordenado con todo ¿no? en el tiempo otro aspecto que a mí me ha funcionado y que creo que la mayoría de emprendimientos hace es trabajar con influenciadores ¿no? con los influencers aquí por ejemplo es obvio es súper bueno trabajar con un nicho específico no sé hay muchos influencers que son apasionados o coffee lovers entonces es importante tratar de conectar con ellos de ver cómo generar una relación a largo plazo trabajar en conjunto o sea a largo plazo me refiero a que por ejemplo no solamente ya te entrego el café una vez y lo promocionas sino tratar de ver otro tipo de actividades en el año para generar esa relación con ese influencer ¿no? definitivamente un influencer tiene un mayor alcance y puedes llegar a muchos otros públicos y también no solamente pensar en nichos específicos sino también en otro tipo de influencers o personas a los que tu mismo público sigue por ejemplo en el caso de la marca el café yo tengo un grupo bastante grande que son mamás jóvenes y que siguen a un montón de mamás influencers y que las mamás también pueden tomar café entonces traté de conectarme y normal y trato siempre de estar digamos tener una relación con varias mamás blogueras y con ellas hacemos estos inboxes me promocionan el café se genera una relación bonita en sorteos ¿no? entonces también puedes llegar a través de otro tipo de nicho ¿no? o sea si por ejemplo a tu público le gusta no sé si estás en el mundo del cacao pero también a tu público le gusta bueno el café que está relacionado puedes buscar un influencer sobre café o si tu nicho es el otro en especial y tu público ves que también tiene una tendencia a seguir otro por ejemplo el estilo de vida saludable por ejemplo buscar influencers que trabajen todo lo que es la salud que todo lo que te da a ver con la nutrición la alimentación digamos con todo el tema de los granos andinos los super alimentos etcétera entonces hay que ir identificando ¿no? cuáles son los mejores influencers según tu público objetivo y tratar de etiquetarlo siempre en las publicaciones ¿no? que uno vaya haciendo en las claves tampoco en todas para que no los abrumemos pero sí en las que tú creas que ellos pueden compartirlo ¿no? que lo ven que es una información de valor el uso de hashtags también es importante y es importante aquí no poner un montón a veces uno peca y quiere poner porque claro en Instagram uno puede poner creo que más de 20 como 30 pero no vale la pena o sea uno tiene que focalizarse tal vez en 3 o 4 ya 5 hashtags ¿no? ir viendo cuáles son los hashtags que son más usados los que están en tendencia y siempre crear tus propios hashtags también eso es importante por ejemplo yo como marca café 3.0 siempre uso el hashtag que está debajo de mi marca que es conectados por el café entonces para todas mis publicaciones yo uso ese hashtag conectados por el café y poco a poco claro cuando recién inicié había pocas publicaciones con ese hashtag pero ahora ya tengo más de 500 y la idea es obviamente ir aumentando ¿no? o sea que ese hashtag comienza a ser más posicionado pero sí es importante hacer una identificación de cuáles son los hashtags en tendencias o cuáles son los hashtags que tú quieres digamos posicionar para cuando alguien te busque o también los hashtags que son más grandes ¿no? café peruano por ejemplo es un hashtag grande también lo puedes usar y si comienzas a generar buen contenido de valor que comienza a ser digamos compartido que comienza a ser comentado te puedes comenzar por ejemplo a posicionar ya en la parte por ejemplo en Instagram hay una zona para buscar ¿no? para explorar para buscar con hashtags entonces si comienzas a aparecer ahí es un buen síntoma de que estás haciendo un buen trabajo yo por ejemplo hace año y medio cuando recién inicié claro ponía los hashtags pero si yo entraba al buscar de la zona de Instagram pues no me encontraba o sea salían un montón de marcas un montón de digamos de personas que lo usaban pero si ahora por ejemplo hacen la prueba y comienzan a buscar con el hashtag en la zona de buscar café peruano ya comienza a aparecer la marca entonces eso quiere decir que estás haciendo un buen trabajo y aparte hay mucha gente que busca con hashtags entonces es importante saber usarlos ¿no? para que después también te puedan encontrar a través de otros medios ¿no? a mí hay gente que me ha escrito y yo le pregunto ¿cómo llegaste? buscando en redes sociales usando hashtags entonces es bueno ¿cómo se llama? usarlos pero usarlos bien ¿no? no llenarte de hashtags eso es importante creo que para todo no solamente para para un emprendimiento en redes sino creo que también bueno en web en todo ¿no? en todo lo que es online es importante revisar y analizar las estadísticas aquí te puedes puedes revisar pues el tema de seguidores interacción impresiones alcance y esto que te ayuda o sea lo que te ayuda esto básicamente es saber es saber cómo estás yendo qué ajustes hacer ¿no? para poder mejorar ¿no? te ayuda a identificar qué está funcionando bien si tú tienes un buen alcance puedes después ver qué tipo de publicación es la que ha tenido mayor alcance o más impresión o qué video ha tenido mayor reproducción eso te ayuda a ver también un poco a saber de todo lo que ha tenido digamos o sea qué tipo de temática o qué es lo que has compartido en ese momento que ha tenido cómo se llama mejores mejores digamos performance en redes ¿no? después te puede ayudar a identificar mejor los temas a cambiarlos tal vez tal vez hay algún tema que pones y no se mueve como tú quieres entonces cambia lo bueno de lo digital es que uno puede cambiar las veces que sea necesario y puedes solucionar el problema de manera rápida es importante atender mucho las estadísticas como decía bueno Kennedy en su presentación las estadísticas en Instagram o en Facebook no son tan amplias como las que uno puede tener en una página web pero a lo menos si las revisas con constancia puedes ir encontrando algún patrón puedes ir viendo qué es lo que está funcionando y bueno para cerrar y creo que he ido un poco rápido pero bueno para estar mejor con el tiempo algunos tips finales o sea algo que nos sirve mucho es usar fotos de buena calidad si no tienes fotos yo les aconsejaría que se suscriban ahora hay muchas plataformas con fotos gratuitas que uno puede usar igual siempre es bueno ahora el celular es una gran herramienta tú puedes tomar fotos de muy buena calidad lo importante es conocer algunas cosas básicas de fotografía para que tu foto tenga buen realce buena calidad buena resolución y que atraiga a simple vista a tu audiencia es importante trabajar con una parrilla de contenidos o por lo menos planificar más o menos qué tipo de contenido uno quiere postear durante el mes si no se puede hacer toda una parrilla durante el mes al menos quincenal o semanal es algo que toma tiempo pero creo que es valioso y que después uno puede ver los resultados bueno no dejar nunca de alimentar tus redes sociales en particular en Instagram que se mueve bastante ahorita o en TikTok o sea ser constante tener una frecuencia constante eso ayuda a que también el mismo algoritmo que tiene Instagram te vaya como se llama dando mayor visibilidad y lo mismo para Facebook o para los otros canales de redes sociales o sea si dejas de alimentarlo pues pierdes oportunidades y todo el mundo anda alimentando es bueno generar buen contenido no te sientes solo en ventas como les mencionaba es importante trabajar siempre con un mix de contenidos y tratar de vender sin vender no sino enseñando dando información útil la gente le gusta eso y también está muy cansada en general de ser abrumada con ventas o sea yo creo que ahora el consumidor es mucho más selectivo en lo que desea adquirir entonces tienes que ser mucho más inteligente a la hora de promocionar tus productos y ver formas alternativas de llegar a tus clientes sin saturarlos con tantas promociones yo por ejemplo el año pasado estuve en un tiempo particular poniendo digamos una pauta publicitaria constante pero por ejemplo ya lo he dejado de hacer porque ahora ahora hay mucha gente o muchas marcas de café haciendo lo mismo que yo usando los mismos hashtags las mismas audiencias entonces al final pues las redes sociales o Facebook o Instagram te están incitando pagar más por tu publicidad entonces yo he tratado de cambiar la estrategia y estoy tratando mucho me he enfocado mucho en generar contenido en tener una relación cercana a través del WhatsApp con toda la digamos el directorio de personas o clientes que me han estado comprando y les escribo y busco mucho y apelo mucho a la recomendación yo cuando inicié en Instagram inicié con bueno con cero con poquitos seguidores y ahorita ya estamos en más de 5 mil seguidores y creo que para una empresa pequeña que no se ha focalizado mucho en invertir en redes es un gran logro haber llegado a esa cantidad y estamos manteniendo de alguna forma una constancia en ventas pese a que hay meses que son más difíciles no sé enero por ejemplo a veces uno se aloca porque está la gente gastada pero por ejemplo en el caso de la marca hemos mantenido una constante ¿no? y requiere mucho esfuerzo y mucha creatividad a la hora de conectar con tu público y bueno algo súper importante escuchar siempre lo que los demás están diciendo o sea si tú estás posteando algo y no tiene interacción es porque tu público no está buscando eso entonces es bueno escuchar, preguntar y recibir feedback eso te ayuda siempre a mejorar y nada más eso es lo único que quería comentarles creo que ido muy rápido más bien disculpen no al contrario al contrario yo creo que ha sido bastante precisa tu exposición es clara hemos escuchado atentamente todos los tips y cómo tú has ido creciendo te felicito por el cuarto origen del café que has mencionado tengo unas preguntas acá te las leo tú las vas respondiendo por ejemplo cada canal en cuánto porcentaje levanta la venta entonces tú ya nos has hablado que más intervienes en Instagram y Facebook entonces imagino que por ahí va la respuesta sí, sí ahorita por ejemplo mi mayor canal de ventas es Instagram más que Facebook Facebook lo tengo más como una vitrina para mi catálogo de productos y te diría que por ahí vienen muy poco las ventas casi todas están llegando a través de Instagram y a través también del WhatsApp pero a través de recomendación ahí básicamente está mi incremento en ventas sí perfecto también te felicitan porque es muy bonita tu presentación los colores si lo elaboras tú o hay una tercera persona ahí que te ayuda no yo hago todo la parte de línea gráfica el tema del logo sí lo subcontraté con un diseñador pero yo me encargo de manejar mis redes sociales ahorita yo soy la que se encarga de hacer los contenidos de hacer los diseños ahorita hay bastantes programas que te ayudan yo uso el Canvas y me ha facilitado mucho la vida para diseñar y ahorita es una herramienta full mira que nosotros también la estamos le hemos empezado a usar recién ya tenemos siete años en el mercado no le dimos mucho valor a lo que era el tema de marketing o sea el tema de la publicidad o sea el tener una página cuando decirte que ni César que es mi esposo y yo no teníamos Facebook entonces al igual que tú eres solo tú y tu esposo César y yo somos los dos acá frente a Ticatania entonces a veces hay cosas de que te va enseñando el tiempo que debemos valorar más entonces acá tengo otra pregunta dice ¿dónde encontrar influencers? ¿cómo medir los KPIs? ¿cuál sería el indicador que me diga si esta influencia funciona bien para promocionar? entonces de todos modos lo has ido diciendo pero de repente resaltamos un poquito más sí bueno mira yo para identificar los influencers lo primero que hice fue o sea comencé a seguir a todas las no mi competencia pero a seguir a todas las marcas de café que son muy parecidas a mí y comencé también a ver cuando ellos repostean historias a quién están por ejemplo ahí te puedes dar cuenta quién es un influencer quién no es un cliente entonces comienzo por ahí a identificar ya este es un buen una buena persona en el mundo del café y así la contacto ¿cómo me doy cuenta si es un buen influencer? mira hay muchas personas que han llegado no un montón pero digamos si por lo menos cinco personas se contactan conmigo porque han visto el digamos el la bueno el video lo que haga hecho el influencer para mí es bastante por ser una marca pequeña ¿no? y sí muchas personas me dicen te vi por ejemplo yo trabajo mucho con loca café he trabajado mucho con café con moto he trabajado también con la cafetera orgánica y así voy mencionando con café lab también les he mandado y son personas con las que ya quiero tener una relación también a largo plazo y sí mucha gente me dice te he leído por ejemplo en café lab en café lab por ejemplo yo mando mis cafés para recomendación y y es una página que está muy posicionada en google si uno busca café peruano va a encontrar a café lab entonces si tú si tú eres una marca de café de especialidad de buen café de todas maneras tienes que contratarte con ellos porque su página aparte que genera muy buen contenido son personas muy apasionadas por el café tienen como por lo menos tienen muchas visiones o objetivos muy parecidos a los míos entonces y mucha gente ha llegado por ahí llegué por café lab llegué por loca café me recomendó y así más o menos van tanteando con las mamás es distinto porque las mamás las mamás blogueras llego digamos crezco en audiencia es más complicado que alguien me diga llegué a través de tal mamá pero creo que es bueno igual estar en ese espacio porque es un mercado interesante exacto perfecto cuántas horas invierno trabajando en redes sociales y así es una buena bueno más o menos yo soy bien bueno es que yo soy bastante perfeccionista tal vez es un puede ser una virtud pero también puede ser un defecto porque me demoro o sea para que yo sacar algo tiene que estar lo reviso lo reviso y n veces más o menos a la semana o al día te podría decir que mis mañanas bien temprano sí una hora y media diaria pero trato de usar como también yo me dedico a otras cosas digamos tengo otro trabajo entonces trato de usarlo muy temprano o sea yo leo muy tempranito en la mañana o en la noche me pongo a investigar o sea trato de más o menos programar mis o pienso el domingo ya qué voy a postear en la semana a veces por ejemplo ni yo misma cumplo con lo de la parrilla de contenidos porque el día a día me gana pero sí tengo una idea de lo que quiero postear en las semanas en dos semanas tengo las ideas claras en mi cabeza después tengo que obviamente reproducirlo en contenido pero sí una hora y media al inicio me demoraba mucho más pero agarras práctica claro hay un gasto que generas en publicidad creo que hablaste de que es mínimo pero de repente es mínimo yo más o menos invierto ahorita de verdad en redes sociales solamente 200 soles o 180 soles al mes al mes básicamente sí y sí el año pasado como te digo sí estuve invirtiendo en pauta publicitaria porque tenía que ganar y generar nuevos clientes esa era mi consigna entonces sí invertí un poco más durante cuatro meses sí hice una pausa bueno también igual para un emprendimiento pequeño no sé si son cantidades pequeñas si uno piensa en empresa grande pero yo estaba invirtiendo unos 400 soles mensuales pero ya no lo estoy haciendo creo que es que el mercado de las de las promociones y la publicidad también es saturado todo el mundo está haciendo lo mismo que uno entonces después tienes que invertir mucho más para generar una conversión yo el año pasado cuando tenía cuando bueno ahora por ejemplo una buena conversión para mí o de en costo es por ejemplo el clic que esté entre cuando son videos publicidades de información siempre están en 0.40 céntimos el clic que me parece que es un costo bueno o sea no te cuesta mucho y cuando ha sido para WhatsApp trato de que no se pase de de son 50 ya cuando veo que está en dos soles y sigue subiendo simplemente yo corto la pauta y cambio de estrategia no voy a gastar tanto en una pauta publicitaria perfecto perfecto Anina mira yo me quedo con todas las palabras que has dicho me encantó de la noche soñé que me transformaba en café para que me tomes en serio o sea son frases bien pensadas son frases que que uno pues así en el en el día a día en el decir oye cómo posiciona más mi café cómo posiciona más mi emprendimiento entonces uno va pensando y va generando contenido ¿no? entonces es una excelente práctica la que tú haces a pesar de que divides el tiempo con el otro trabajo que tienes con la vida familiar y todo pero el querer es poder y tú lo demuestras ¿no? entonces este año y medio que tienes de emprendimiento me quedo con la pica de que todavía no estás en Ticatani entonces yo creo que vamos a tomar ya les escribía estoy esperando que me respondan ajá voy a jalar las orejas por acá por acá a mi lado justamente una pregunta yo cuando tú dices café fresco ¿a qué se refiere el café fresco? o sea ¿cuánto tiempo debería estar envasado el café para que realmente tenga esa frescura que uno quisiera siempre tenerlo sobre la mesa? sí, mira el café cuando uno por ejemplo tuesta el café por ejemplo ahorita acabo de tostar el 10 de marzo he hecho mi tostado del mes entonces para mí un café fresco que digamos uno pueda percibir todas las notas debería ser consumido durante ese mes de cotostado máximo dos meses pero digamos cuando uno muele el café el café va perdiendo digamos fragancias porque se va oxidando porque el paso del tiempo obviamente va haciendo que esas notas características de un café de especialidad se vayan perdiendo entonces si uno por ejemplo compra un café ahorita no sé 24 de marzo todavía el café ha sido tostado el 10 de marzo está en últimas condiciones ¿no? pero si por eso no no tosto mucho porque justamente lo que yo no quiero es tener un café o sea no quiero venderle a nadie un café que ha sido tostado hace tres meses por ejemplo ¿no? y por eso por ejemplo una de mis estrategias que no la veo en la mira por ejemplo es entrar a un supermercado grande ¿no? ¿por qué? porque ahí te piden una tonelada de café obviamente el café va a estar ahí seis meses y digamos que el concepto de café fresco ¿no? que tú sientas realmente ese aroma pues se va a perder en un supermercado ¿no? entonces yo estoy apostando más bien por espacios más pequeños ¿no? que al final estén dentro de lo que yo busco como emprendimiento ¿no? me parece muy bien igual te sigo felicitando el escucharte motiva mucho más porque es entender bien qué es lo que quieres hasta dónde quieres llegar y cómo lo vas a lograr entonces tienes las cosas súper definidas el lenguaje sencillo que utilizas educas al cliente como tú bien dices no solamente vendo por vender sino a través de la enseñanza a través de los consejos que tú le das ya estás vendiendo entonces eso se llama pues finalización al cliente ¿no? entonces una atención personalizada una atención que realmente sientan detrás de ese producto o hay una persona que piensa siente igual que tú entonces hace mucho más activo que uno fidelice a esa marca entonces es una muy muy buena exposición yo agradezco que estés acá con nosotros Yanina muchas gracias a ustedes nuestros caminos se cruzan y se van a seguir cruzando y vamos a hacer una alianza estratégica muy bonita desde allá estás invitada a estar con nosotros en Ticatani voy a tomar la consideración del caso y ver dónde está el correíto lo revío no importa para que podamos tomar contacto y tenerte pues acá encantada de conocerte a través de este medio entonces ya sería genial físicamente Yanina gracias por participar en este congreso y ahora voy a pasar a nuestro siguiente expositor muchas gracias gracias nuestro expositor es nuestro líder comercial que es Omar va a contar básicamente de que cómo nos organizamos con los servicios que tenemos con Ticatani es súper chiquito porque luego viene Paola no ¿quién viene? Palo Duarte que es de Misha Rastrera que ya está por aquí ya la vi entonces ahorita Omar nos comenta brevemente y luego estoy contigo Misha Rastrera ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes con todos bienvenidos gracias gracias a NSBA que ha sido posible pues este todo este congreso esta semana que vamos a tener mi nombre es Omar yo me encargo de todas las operaciones comerciales de Ticatani y este y voy a presentar un poco una pequeña presentación acerca de los servicios que nosotros brindamos hacia ustedes hacia las marcas en ese sentido voy a proyectar ¿se ve? ¿se ve? perfecto entonces los servicios que ofrecemos digamos a B2B en este caso es primera plataforma Shop Ticatani que son nuestra tienda e-commerce que lo iniciamos pues días antes de pandemia justamente con el equipo desarrollado por Paul también iniciamos con la venta por esta plataforma actualmente tenemos cerca de 3.500 productos de los 5.000 creados y pues en este esta plataforma fue la que despegó digamos ya en plena pandemia ¿no? este tenemos 12 categorías los productos tienen su fotografía su descripción están también sus precios y el cliente puede acceder fácilmente desde celular una tablet una laptop y hacer sus compras ¿no? con una pasarela de pagos la cual nos encargamos digamos de toda esa transacción dentro de esta de Shop Ticatani también replicamos ofertas y promociones que se puedan coordinar con las distintas marcas ¿no? desde descuento desde packs de repente por allí también en los banners como ven allí este Ticatani significa florzana en quechua ¿no? es un banner y eso se se va cambiando de acuerdo también a a a lo que este nos puedan indicar ¿no? tenemos más de 700 marcas ¿no? luego también damos el servicio de góndola colocamos los productos en góndolas en esta parte pues es una góndola horizontal perdón vertical y este está agrupado por diferentes categorías también tenemos otro tipo de góndolas que es un cubículo de cuatro lados que tiene una mayor exposición también es más práctica ¿no? entonces este un poco allí va a detallar el tema de de las dimensiones del producto ¿no? todavía tenemos por ejemplo frascos muy grandes de un kilo como miel de abeja aceite de coco que fácilmente puede ingresar pero una una botella por ejemplo de agua de siete litros o de veinte litros se hace muy complicado en un cubículo ¿no? esta zona es la más apropiada dentro de la zona también colocamos los precios cada producto tiene su precio y pues este detrás de eso está almacén ¿no? almacén y logística también para crearlo en el sistema ODO y luego pues que pasa a tienda luego lo que es almacenaje ¿no? también disponemos de un espacio para poder almacenar productos que directamente llegan y son colocados a tienda pero también hay algunos por ejemplo casos como provincia que de repente pues por el costo de flete este se trae un poco más también también ofrecemos delivery a través de Shop Ticatani mi compañera Jessy líder de todas las ventas online también hace las coordinaciones para poder llevar la mercadería tanto a Lima metropolitana como también a todo el Perú ¿no? a través de alguna agencia a través de la empresa de transporte que el cliente previamente este nos haya indicado y y hemos llegado hemos llegado hasta con DH con Olva Courrier también hemos hecho toda esa gestión también lo que es la parte de marketing digital ¿no? como lo mencionó Yanina también hay una parte de marketing que se destina y pues se han creado posts se han creado videos en algunas ocasiones también se ha hecho una coordinación previa con influenciadores este para que puedan apoyar y marketear también la marca ¿no? pero esto digamos es una coordinación que hemos notado que más engancha promocionar el producto pero no por una fotografía sino por el beneficio que va a dar el producto al consumidor ¿no? por ahí por ejemplo si colocamos una foto de una maca sin nada más no llama mucho la atención pero si decimos que es un energizante natural que te brinda tantas propiedades engancha y pues es más más atractivo ¿no? hacia la compra y la compra sería por Shopticatan impulsaciones también tenemos impulsaciones en ambas sienas tenemos un espacio amplio en el frontis que es provechoso y es provechoso para que las mismas marcas puedan venir a impulsar degustar no cobramos ningún costo por el espacio básicamente les brindamos las mesitas o algunas marcas tienen su propio módulo y pues puedan impulsar las horas pico ¿no? para ese caso sí hacemos coordinaciones con los líderes de tienda también y tienen ese acceso ¿no? y bueno tenemos dos locales físicos de Mierofo y San Borja la avenida aviación 2808 con siete años perfecto marco entonces muchas gracias por habernos adelantado un poco de los servicios que contamos con Ticatani, así que emprendedor, tú que nos escuchas ahí, que de repente no estás en Lima, y deseas estar en Lima, y no tienes dónde dejar tus productos, dónde almacenarlos, dónde poder exhibirlos de una manera adecuada. Nosotros somos Ticatani, Ticatani Market, un market con un concepto 100% peruano, un concepto que apoya al pequeño, al microemprendedor, y que vamos a estar deseosos de contar contigo en nuestros locales. Dos físicos por el momento, uno virtual, pero estamos aquí con todos ustedes, y ya las coordinaciones, Omar va a dejar sus contactos en el chat, para que ustedes puedan coordinar si desean ampliar un poquito más el conocimiento, de todos modos el día viernes mañana, Paul va a ampliar un poco más de lo que nosotros venimos haciendo como Ticatani, y todo el progreso y construcción que se ha tenido. Tengo una sola pregunta aquí, sobre los deliveries, considerando que hay personas que no las quieren pagar, bueno, sí, es un tema que es recurrente, pues, ¿no? En todos los servicios de delivery que se hace ya a nivel general, nosotros tenemos un tope de compra para delivery gratis, y en la mayoría de los casos, sí llegan a ese tope, y bueno, el delivery es gratis, ¿no? Y eso se está dentro de nuestros costos, nosotros asumimos esa responsabilidad frente a nuestros clientes. Entonces, ahora, para no hacer esperar a nuestra Paloma Duarte, que me dijeron Paola, después es Paloma, y yo decía, pero es Paloma, yo la conozco como Paloma, ¿en qué momento se cambió de nombre? Entonces, Paloma, yo te pido las disculpas del caso porque fue un lapsus, Misha Rastrera está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, y es imposible que me pueda olvidar tu nombre, pero dudé, dudé y la duda me mató. Entonces, te pido disculpas, Paloma, te agradezco por estar en esta en este congreso virtual, ya imagino yo que más adelante tendremos la oportunidad de estar compartir en un congreso físico donde poder escucharte y ver las llenas de energía que siempre paras, entonces, queremos escucharte hoy acá en esta en esta sesión, te dejo con las cámaras que todos nuestros emprendedores puedan escuchar de tu experiencia. Gracias. Gracias, muchas gracias, Carla. Gracias también a Tikatani por invitarnos. Bueno, voy a compartir mi pantalla, aquí una presentación. Este es un mix de presentaciones, yo sé que el tema de hoy es el marketing digital. ¿Me confirma si me están escuchando bien, por favor? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, les quiero contar un poco de Milla Rastrera y luego también contarles un poco lo que estamos haciendo en las redes y también a nivel digital en general. Bueno, antes de comenzar a hablar de Milla, tengo que hablar del corazón de Milla, que son los productores con los que trabajamos y en eso, de hecho, siento que tenemos una motivación muy cercana a la de Tikatani, que tiene que ver mucho con, de alguna manera, con todo lo que tenemos a nuestra disposición, apoyar a que los productores y productoras a nivel nacional tengan posibilidades de desarrollo de sus emprendimientos. Nosotros no somos una tienda como Tikatani, sino que hacemos productos terminados, pero acompañamos en este proceso a todos los productores de insumos con los que trabajamos. Ella es Leida, yo quería presentársela, es una de las productoras con la que trabajamos, ella es además de productora de panela, ella además es una gran conservadora del bosque, bióloga, está en Amazonas, gracias al impacto positivo económico que tiene la panela, que le compramos para hacer nuestras kombuchas, ella, eso le permite mantener no solamente un área de conservación increíble en Amazonas, sino también le permite conservar el mamífero endémico más grande que tenemos en el Perú, que es el mono chorro de cola amarilla. Bueno, él es Franklin, también es otro productor con el que trabajamos, él está en Lambayeque, tiene a sus abejas en la zona de amortiguamiento del bosque seco de Salas, esto está muy cerca a Cerro Jamotape, también un gran productor con el que trabajamos, y él es Hugo también, quería presentárselos ya que él no está aquí hoy día, y Hugo es de San Martín, y es un productor de aceite de coco con el que trabajamos también hace mucho tiempo, y también es un héroe de la conservación, y es un poco el corazón de Misha Rastrera, y hablarles de qué tienen en común estos productores, porque se los estoy mencionando hoy día, y es que son productores que son emprendedores, que son de esos emprendedores además que logran pasar la barrera de los dos años, hay muchísimos emprendedores que no la logran hacer después de dos años, y esto es súper importante, y es vital para entender la importancia de apoyarlos, porque realmente que tengas un montón de cosas en contra, como por ejemplo, falta de vías de comunicación adecuadas, transporte, a veces señal de internet, vivir lejos de las ciudades donde están las cosas que necesitas para industrializar tus productos, a pesar de ello, ellos lo están haciendo, lo están logrando, y además específicamente trabajan con productos de la biodiversidad que son innovadores, y eso para nosotros es maravilloso, por eso trabajar con ellos. Y bueno, ellos no están aquí contando su historia, y es otra de las razones por las cuales es importante mencionarlos. Si yo estoy aquí hoy, también vengo representando a todos los productores con los que trabajo, y me encanta, por eso que puedan conocer un poquito de ellos. Bueno, les voy a hablar de Misha Rastrera, que es nuestro emprendimiento, lo que hacemos nosotros, aquí estamos un grupo de Misha, acá hay otros chicos de Misha, somos un equipo conformado por jóvenes, tanto chicas como chicos, que trabajamos productos para el cuidado personal y productos alimentarios, basados en el buen vivir, el suma causai, que es una filosofía de vida, que básicamente es vivir en armonía con el planeta, producir cosas que sean buenas para la gente, tanto para la gente que los consume, como para la gente que produce la base de la cadena de valor. Tenemos dos líneas, estas dos líneas, como les decía, es el cuidado personal, el wellness, donde está la cosmética, y tenemos una línea que es la línea alimentaria, que tenemos ahí nuestras kombuchas, nuestros kefires, nuestro chucrut, que son alimentos fermentados en general. Tenemos más de 220 productos, así que Misha es una locura a nivel de manejo interno, por eso quería contarles un poquito acerca de cómo lo hacemos, porque manejar tantas líneas de producción es bien complicado, y si alguno de aquí tiene esa diversidad de productos, lo debe saber. Trabajamos con 29 productores, esto está creciendo, esto ya no son 29, siempre la presentación está más atrás que yo, que lo que estamos haciendo en la realidad, en 8 regiones de nuestro país. Acá les voy a mostrar un poquito de los productos que hacemos, esta bebida fue lanzada en pandemia. Estas son nuestras líneas de productos sin empaque, que son un gran reto, porque son productos de cuidado, el cabello en este caso, que no tienen ningún tipo de empaque, lo cual nos reta, sobre todo a la hora de colocarlos en tienda. ¿Por qué hacemos productos sin empaque? Porque creemos que es importante no solamente impactar en la base de la cadena de valor, generar comercio justo, sino también hacer productos que no generen más basura, y es algo que todos los días nos interpela, y los productos sin empaque son productos que están ahora en el mundo, siendo una tendencia para el cambio de paradigmas sobre el consumo. Otro producto que tenemos es el palo santo envuelto en panca de choclo, imagínense. Acá tenemos algunos de nuestros productos de línea mística también, como les he dicho, no voy a poder mostrarles todos nuestros productos, porque son muchísimos, pero quiero contarles un poquito de cómo aportamos y trabajamos directamente con los productores. Básicamente lo que hacemos nosotros es, además de comprarles insumos, ayudamos a visibilizarlos. ¿Dónde? A través de nuestras etiquetas, nuestra página web, a través de diferentes formas que tenemos de comunicarle a nuestros consumidores de dónde salen los ingredientes que hacen posible lo que ellos están comprando. Además, nos ayudamos en general a colocarse en las redes también. De hecho, me parece súper interesante este congreso por lo que significa, lo que significa hablar de digitalización, las grandes brechas que existen, que no permiten que muchísimas personas den el salto. La pandemia ha obligado a muchísimos a dar el salto, muchas veces sin las condiciones básicas para dar ese salto, ¿no? Acceso a internet, por ejemplo, ¿no? En el tema de digitalización. También nos ayudamos a mejorar específicamente lo que ellos necesitan, a veces necesitan alguna asesoría en temas contables, a veces en temas ya más relacionados a impuestos, a veces también en marketing. Los apoyamos en esto, pero por sobre todo lo que buscamos es que los productores con los que trabajemos alcancen la autonomía económica para poder crecer con nosotros. Y ahí viene también una parte del marketing que hacemos sobre este tema, porque es importante hacer, pero comunicar también a los consumidores lo que se está haciendo, porque si hacemos un esfuerzo grande por hacer las cosas bien, necesitamos comunicarlo, ¿no? Y ese paso muchas veces es un paso que no aprovechamos los que hacemos las cosas bien. O sea, tenemos que hacernos una palmadita. Estamos haciendo productos saludables, estamos haciendo productos buenos para el planeta, estamos conservando ecosistemas. Hay que contárselo al mundo y hay que decirle que las decisiones de compra que tienen pueden ser decisiones inteligentes que apoyen al planeta y a la gente. Entonces, por eso nos inventamos estos sellos, que la idea es ir incorporándolos paulatinamente en nuestras etiquetas. Ya están en nuestro catálogo web y también en nuestra página web. Son sellos que te cuentan un poco de dónde vienen cada uno de nuestros productos, qué esfuerzo estás apoyando al comprarlos, ¿no? Bueno, aquí les muestro un poquito de algunos productores con los que trabajamos. Está Eligio, está el señor Amasín Fuén, la señora Fabiola. Aquí está un grupo de nuestros clientes recibiendo una charla antes de la pandemia en un parque. Aquí, esto es el Jardín Nacional para Eras de Vida. Un poco nuestro taller también, para que sepan cómo estamos. Y bueno, les voy a hablar un poco de lo que ha pasado y cómo estamos en internet, cómo estamos a nivel digital, qué estamos haciendo, ¿no? Esta es nuestra página web. Nosotros comenzamos a tener una tienda virtual en la página web antes de la pandemia. De hecho, lo vimos como algo muy, muy importante. Debo decirles también que en estos seis años que tenemos de emprendimiento hemos sido reconocidos tanto con premios del tipo de temas ambientales como también algunos premios del Estado peruano. Somos ganadores de Startup Perú y también del Reto Bio, que son premios a los que los invito a conocer y a postular, porque es importante participar en estas convocatorias porque te permiten tener un dinero que te ayuda a hacer las cosas que ya ibas a hacer, pero más rápido, ¿sí? Entonces, tenemos esta página web ya de antes de la pandemia. Nosotros ya antes de la pandemia teníamos una estrategia digital. Teníamos una página de Instagram, una página de Facebook, teníamos una página web. Pero evidentemente la pandemia nos colocó en una situación en la cual teníamos que acelerar algunos procesos que habíamos estado haciendo poco a poco, ¿no? La tienda virtual existía. Tuvimos que meterle muchas más ganas a este medio, que seguramente me lo van a preguntar, es el medio actualmente por el cual más vendemos a nivel digital. Antes de la pandemia nosotros vendíamos muchísimo en tiendas y en ferias. Las ferias eran nuestro lugar feliz, ¿no? Íbamos a las ferias todos los fines de semana, teníamos más de seis ferias por fin de semana, siete, ocho, había fines de semana que teníamos la increíble cantidad de nueve ferias al mismo tiempo. Es una logística para la cual nos habíamos preparado y en eso comenzó la pandemia. Entonces tuvimos que ver cómo hacíamos para convertir esa cercanía con el cliente a los medios digitales, ¿no? Y bueno, aquí está la vista de la página web para que la conozcan. La tienda virtual ahora es una tienda que ha sido renovada en pandemia con la intención de ser cada vez más rápida, ser mejor, más accesible y más fácil para el cliente, ¿no? Esta es la vista de nuestra página de Instagram. En Misha Rastrera comenzamos trabajando Luis y yo, que somos los socios fundadores. El día de hoy somos un equipo de casi 30 personas. De hecho, gran parte de esas personas trabajan en el área de comunicación. Están aquí justo conmigo sentadas hoy día porque hemos tenido una reunión presencial después de un tiempo. Normalmente no nos vemos ya porque ellos trabajan ya en sus casas. Antes trabajábamos en oficina todos. Bueno, el equipo de comunicaciones de Misha Rastrera trabaja no solamente la estrategia digital, sino también se encarga de ver todo lo que son las ventas online, ¿no? El manejo de estas redes que son a veces muy abrumadoras. Al principio yo lo hacía, al principio yo diseñaba, al principio yo creaba los posts. Era bien complejo hacerlo todo. Yo creo que es bien importante conforme uno crece entender que tiene que ir delegando y apostando por delegar que es un costo, evidentemente, que requiere vender para poder tener más gente trabajando contigo. Necesitas vender lo suficiente para que eso sea sostenible. Pero hay que entender que no vas a poder hacerlo solo. Hay un momento en el cual hay que tomar la decisión, ¿no? Es una decisión muy difícil. Como entregarle un niño a alguien que no conoces y no sabes cómo va a suceder. Y es muy importante, por eso sí les diría como un paso que a mí me pareció muy importante, fue entender cómo es que uno recluta gente, ¿no? Y qué quieren las personas que van a trabajar de la mano contigo en el proyecto que has creado con todo tu corazón, ¿no? Entonces, esta es la página de Instagram. Hemos crecido orgánicamente los primeros cinco años. No pusimos un sol de publicidad. Lo cierto es que las reglas han cambiado muchísimo. Estaba escuchando al anterior ponente que la conocí en una feria y me encantó su café, por cierto. La estaba recordándola. Nos conocimos en una feria en Lince. En pandemia. Y me parece súper interesante, ¿no? Cómo uno comienza orgánicamente la importancia del orgánico, pero también es importante en un momento darte cuenta que hay necesidades de inversión en las redes. ¿Por qué? Porque las redes funcionan con dinero y cada vez funcionan más con dinero. ¿Está mal? Yo creo que está mal. Yo creo que al final deberíamos poder entrar en este mundo las redes sociales en igualdad. Pero es cierto que los que tienen más dinero ponen más plata en sus publicidades, pero no por eso son más exitosos también. Eso hay que decir. Entonces, comenzamos cinco años orgánicos. Este año tenemos ya una estrategia de medios que es administrada por una persona especialista en ello, que es un planner digital, que hace un reporte mensual, que nos cuenta un poco cuánto nos está costando el click, cuánto nos está costando la venta. Hemos llegado a esto después de un tiempo. No es lo que uno hace el primer día. Uno no contrata necesariamente un planner digital el primer día porque muchos, como yo, y como muchos que emprendemos, emprendemos con una mano delante y una mano atrás. O sea, comenzamos el emprendimiento con un capital reducido. Y tenemos que decidir en qué lo vamos a invertir y en qué vamos a potenciar nuestro conocimiento para poder parchar esos huecos que van quedando en el camino. Por ejemplo, cómo reclutar personal, cómo se maneja una página de Instagram, etc. Eso es algo que uno va aprendiendo y es importante igual saberlo cuando uno ya va a delegarlo. Tienes que saber lo que estás delegando. Tienes que saber también lo que quieres de tu marca, qué cosa quieres transmitir a través de tus redes. Entonces, bueno, tenemos una cantidad de seguidores importantes. Nosotros también elaboramos un contenido que es sostenido. Las redes sociales necesitan ser alimentadas. Son como un monstruo de cinco cabezas donde hay muchísima gente viéndote y tienes que darles contenido. El contenido, como también lo han mencionado, yo he estado maravillada escuchando la presentación anterior. De verdad, el contenido necesita ser contenido de valor para tu consumidor. Tiene que ser un contenido que además tenga que ver con lo que tú quieres, con darle al consumidor. Y también debe ser un contenido que aporte valor para la causa que tú estás llevando a la gente. En nuestro caso, por ejemplo, la conservación de los ecosistemas, el apoyo al pequeño emprendimiento. Y, por ejemplo, este es un screen de los últimos posts que hemos tenido este mes. Nosotros somos una marca que, además de las cosas que les he contado, nos interesa muchísimo el tema, la problemática de la mujer. Somos una marca que trabaja en el sentido de empoderar a las mujeres, no solamente a través de lo que hacemos internamente, cómo manejamos el tema de las coordinaciones a nivel interno, sino también queremos que la gente lo sepa. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Hemos estado en el mes del 8 de marzo y hemos hecho varias publicaciones al respecto de lo que nosotros creemos es importante transmitir a la gente sobre temas de violencia, de género, entre otros. Además de nuestras publicaciones de producto que evidentemente son sostenidas. Si ustedes ven nuestras redes, se van a poder dar cuenta con qué periodicidad hacemos producto, contenido que no tiene que ver mucho con el producto, formas de uso, todo eso responde a una planificación que hacemos mensualmente. En la pandemia nos dimos cuenta también que era importante tener canales para comunicarnos con nuestros clientes que no fueran solamente un WhatsApp, el chat, el Instagram, el Facebook. Y creamos esto, que eran los Misharaymis en vivo, que eran como ferias virtuales a través de un grupo de Facebook. Miren, esto ya no lo hacemos. Y esto por qué lo quería traer hoy día aquí, ¿no? Porque hay estrategias que aplicamos durante un tiempo que nos funcionan y luego comienzan a dejar de funcionar y hay que pensar nuevas estrategias. Nadie nos dijo el manual de tienen que hacer una feria virtual en pandemia, que era el momento más ágil. Nadie nos lo dijo. No, yo no sé cómo puedo. Pero se apaga tu auto. El favorito está ladrando. Ahí está. Chévere. Entonces, nadie nos lo dijo, pero nos pareció importante cómo hacemos, ¿no? Hay que sentarse, hay que pensar, hay que... Si somos un equipo de uno, hay que preguntar a la gente cercana, a nuestros clientes, ¿qué podría ayudarnos a solucionar un problema concreto que en este momento era que no podíamos estar con ellos físicamente, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Es un grupo. Es un grupo de Facebook donde hacíamos transmisiones en vivo una vez a la semana y donde la gente obtenía algunos descuentos online a través de eso, ¿no? Yo, así en vivos, hablaba de los productos, la deben haber visto porque es una estrategia que se usa en varios grupos de ventas, paréntesis, el Facebook ahora es una herramienta muy importante de grupos. Ya no es una herramienta mucho para tener una página de Facebook, hay que tenerla, ¿no? Pero los grupos, los grupos de afinidad, los grupos de entretenimiento, hay un montón, son bien importantes porque ahí la gente tiene mayor actividad que en los muros, en los muros de las marcas. Entonces, nosotros en Misha tenemos cuatro grupos propios, ¿no? Tenemos un grupo de fermentación en el que hablamos de fermentación, la gente comparte tips para hacer su kombucha en casa, que es uno de los productos que vendemos, intercambia cosas, tenemos un grupo de plantas medicinales donde la gente habla de plantas medicinales, tenemos este grupo de Misha Raimi, tenemos algunos grupos privados para algunos clientes que han adquirido ciertos productos que nos gustaría seguir dándoles beneficios, ¿no? Segmentamos también a nuestros clientes a través de los grupos de Facebook, que es bien interesante también. Hay que saber hasta qué punto, ya no hacemos ferias virtuales, pero quería contarles esta experiencia. El año pasado también abrimos nuestro TikTok. Yo no soy, este, yo no soy de la generación TikTok, debo decir, soy millennial, pero raspando. entonces para mí el TikTok es como, era un mundo en el cual no habíamos entrado, debo decirles, porque teníamos mucho miedo qué hacer en el TikTok, ¿no? El TikTok es como los Reels de Instagram, pero es solo videos y videos y videos. Y mucha gente piensa que el TikTok es solamente para ver gente bailando, y en realidad no. Es una herramienta muy interesante para los que queremos transmitir a través del uso audiovisual. Paréntesis nuevamente, en Milla Rastrera no solemos trabajar con influencers, no trabajamos ni con influencer macro ni con micro. No tenemos una estrategia para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque en un principio cotizamos y realmente lo que cuesta para lo que puedes ganar era algo que no veíamos necesaria la inversión, y porque nos planteamos desde un principio ser nuestros propios influencers. Eso quiere decir, bueno, vamos a contarle a la gente quiénes somos nosotros, quiénes hacemos lo que ellos están comprando. Yo me llamo Paloma, él se llama Luis, somos gente normal, y queremos contarles con la mayor normalidad y cariño lo que hacemos, y comenzar también a hacernos conocidos a través de nuestras propias redes. Es como construir una marca, también construyes una marca con lo que hay detrás. Es una estrategia que se hace hace mucho tiempo ya, que es mostrar quién está detrás de la marca. Imagínense ustedes a Steve Jobs, poniendo a Rihanna hablando de su marca en un pitch. ¿No es cierto que eso no sucede? Steve Jobs era la cara de la marca y era el dueño de la marca. Entonces, tiene también mucho sentido fortalecer ese tema de ser tú mismo quien hable, y bueno, los que no saben hablar, los que no están preparados para ponerse frente a una cámara, hay que intentarlo. las redes sociales no son espacios de medición cuán bueno eres hablando, sino son espacios en los cuales la gente común y corriente se expresa. Y las marcas también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, así comenzamos con el TikTok, de hecho fue una travesura de hacer la cuenta, fue como, oye, he hecho un TikTok al equipo de comunicaciones, he hecho un TikTok, sí, vamos a ver qué hacemos, voy a hacer videos. No sé cómo funciona, pero voy a comenzar a hacerlo, ¿no? Entonces, el TikTok ahora tiene una estrategia como todavía manejada por mí específicamente, no por el equipo de comunicaciones, pero usamos los videos y tratamos de que los videos que saco por TikTok, que a veces son cosas que se me ocurren en el momento, tengan que ver con la grilla que tenemos pauteada para nuestras otras redes y poder usar lo máximo posible el video que lancemos. Entonces, así hemos crecido en TikTok, creo que tenemos en TikTok menos de un año, ya tenemos 26 mil seguidores, les debo decir que TikTok es un espacio bien interesante, tal vez no van a vender, o sea, no van a poder vender por TikTok, pero sí van a poder llevar a los usuarios de TikTok a sus páginas de donde venden, sea WhatsApp, sea Facebook, sea Instagram, etcétera, ¿no? Bueno, aquí yo puse un video de los que me ayudó a viralizar contenido. Tenemos un shampoo completamente de guardias que pueden usar igual pueden entrar en mi cuenta para que lo vean. Incluso en el ring. Tu empaque es cero. Este es un video de un shampoo sólido en un río y lo tenemos en la zona y con rola. Él es Luis, él es mi socio, sobre todo cuando estamos lavándose el pelo con el shampoo. Y bueno, ese es un video que subimos a TikTok y nos fue súper bien y habría que analizar por qué, ¿no? Fuimos honestos, hicimos una edición con nuestro celular, no tuvimos un equipo de personas ayudándonos a hacerlo, pero a la gente les gustan los contenidos que son muy reales, A 12 horas caminando desde la ciudad de Lama se encuentra la comunidad nativa y la lista de Yurilama con la que trabajamos las entregradas. Y esta es la única manera de ir. Entonces, tendrás que cruzar quebradas, caminar de piedra, subidas, bajadas. La idea es mostrar un tiempo muy cortito y bueno, ahí con algunos cosas que nos inventamos cómo se extrae sobre el valor. Los ingresos y oportunidades permitiendo poner en valor su uso ancestral. Él es Rosillo, comunero y gran conocedor de la planta y la iglesia. Si quieres conocer cómo se extrae este valioso recurso, siguen. Entonces, es mi voz. Quería hablar desde el TikTok porque me parece interesante traerlo aquí a un grupo de emprendedores y emprendedoras que están escuchando o futuros emprendedores y emprendedoras. Es un medio donde además les debo decir el TikTok no es un medio de cineastas profesionales. A diferencia de, por ejemplo, el Instagram donde hay una valoración muy alta de tener buenas fotos que es algo que leí en la presentación anterior. Según Instagram si es súper importante la imagen que tengas debe ser tomada con la mejor cámara que tengas en tu equipo, la mejor cámara de celular y si no con una cámara profesional las fotos son muy importantes. Sin embargo, los videos de TikTok no son, ni tienen que ser profesionales. La naturalidad de esa red social es que uno se grabe. Yo tengo estos videos como les he mostrado pero tengo otros que son yo hablando de cualquier cosa en tres minutos. Hablo de lo que me pregunta la gente, aprovecho ese contenido y lo resubo a mi Instagram, lo aprovecho y lo resubo a mis historias de WhatsApp. Entonces así tengo mucho contenido audiovisual. El contenido audiovisual tiene un impacto demasiado importante en el consumidor. Los consumidores están, y se dan cuenta ustedes, porque creen que existen ahora también Reels en Facebook. En Facebook ahora también puede subir videos algunos y les apareció esta opción en sus Facebook. pero ya hay Reels de Facebook y los Reels de Instagram cada vez están siendo más beneficiados por la aplicación. Hay que saber también esto. Las aplicaciones cuando comienzan a, por ejemplo, dejarte subir videos, le van a dar mayor visibilidad a las marcas que lo hagan porque quieren que uses la herramienta. Probablemente después los Reels ya no sean tan visibles si no le pones dinero. Bueno, ahí voy a continuar. Y bueno, esta es una vista de nuestro Facebook. También la idea, por ejemplo, en este post era contarle a los clientes que estábamos apoyando a los productores con los que ya trabajábamos en pandemia. Hicimos unos directorios para que la gente pudiera acceder y comprarle directamente al productor o productora con la intención de que puedan conocer lo que estaba pasando en pandemia de que era que muchos productores y productoras no podían sacar sus productos de campo. Entonces, este tipo de contenido es importante porque refleja lo que la marca quiere contarle a sus consumidores. Eso, por ejemplo, hicimos también otro directorio de micro y pequeñas empresas que lo colgamos en internet, usamos la herramienta del Drive que es una herramienta del Google gratuita y creamos un directorio. No somos una empresa que crea directorios pero queríamos que la gente pudiera entender que lo que estamos haciendo tiene un fin final que es apoyar a los productores. Lo de la derecha, por ejemplo, es una campaña que hicimos con Somos Amazonía para específicamente apoyar a la comunidad de San Francisco en Pucallpa para temas relacionados a COVID. Entonces, por ejemplo, esa es una campaña que hicimos, me quería mostrárselas un poco para que vean de qué hablamos cuando hablamos de contenido de valor. no solamente es dar buena información sino también contar qué estamos haciendo por detrás nosotros como empresas. Por más chiquito que sea, por más que sea algo pequeño, hay cosas importantísimas que el cliente valora. Esto de aquí es una publicación que hicimos con Nisha también en el contexto del COVID. Es una publicación online en la que hablamos de plantas medicinales buenas para las vías respiratorias y también en plantas para relajarnos. La verdad que debo decirles que el contexto que hemos vivido en los últimos dos años ha sido un contexto que nos ha obligado a ser muy resilientes con lo que nos pasaba. Y creo que todos los que han sido emprendedores en los últimos dos años lo saben. No solamente que es excelente e increíble cómo nos estaba yendo y después pucha, nos cayó el COVID y ahora no sé qué vamos a hacer y me pongo a llorar sino el COVID para nosotros fue bueno, hay que cerrar la empresa. Hay que cerrar la empresa porque qué vamos a hacer nosotros con una planilla como la que tenemos con gastos como los que tenemos meses sin trabajar. Y en ese pensar en cerrar o vamos para adelante con lo que tengamos con lo que tenemos y con las redes que hemos formado en este tiempo emprender uno no emprende solo uno emprende y genera redes de no solamente amigos y familias sino otros emprendimientos tejer esas redes es súper importante para poder ser resilientes así como queremos que las comunidades tengan las herramientas y la biodiversidad nos ayuda a evitar y ser resilientes ante el cambio climático si no tenemos redes no formamos ecosistema nuestra resiliencia se ve afectada al 100% por cosas como las que hemos vivido que no son cosas que esperábamos hoy día vivimos una guerra que está lejísima pero que nos afecta vivimos también una situación todavía post-COVID entonces tenemos que tener la capacidad de repensarnos todo el tiempo que es algo que a veces sentimos que solo puede hacer la gente joven que está destinado a solo un tipo de persona y en realidad no los seres humanos si por algo hemos logrado vivir y ser la especie que domina este planeta es porque somos resilientes tenemos todas las herramientas y las que no tenemos tenemos que buscar conocerlas o apoyarnos en las que ya los conocen y por eso es tan importante hacer yo creo cosas como esta que es como estamos emprendedores contándonos lo que hemos aprendido comencé contándoles yo soy ingeniera forestal no sé absolutamente bueno ahora ya sé mucho de marketing ni tampoco mucho de ni siquiera de cómo manejar una empresa pero he aprendido cosas y las he aprendido y he evitado equivocarme en las mismas cosas que se han equivocado muchos compañeros emprendedores con los que comparto amistad y compañerismo porque ellos me las han contado previamente entonces esta publicación ahí me quedé la publicación la idea era un poco repartirla entre nuestros clientes contarles un poco lo que hacemos también la importancia de revalorar nuestro conocimiento ancestral y ahí viene esta pantalla tan horrible que esta pantalla es yo les dije les quiero hablar un poco de marketing digital pero también les quiero hablar de digitalización la digitalización es súper súper importante y no sólo porque es importante para cumplir la SUNAT ya nos está obligando muchísimos a digitalizarnos al 100% ya sabemos que este año tenemos deadlines en los cuales tenemos que ya estar emitiendo todo digital boleta factura etcétera y esta digitalización yo siento muchas veces que es compleja para las personas que no son nativos digitales pero hay herramientas sencillas y hay mucha oferta de estas herramientas esto que ven aquí es una herramienta que nosotros usamos que la pagamos a JP Systems que es amigo nuestro yo ahora amigo nuestro este que nos permite y nos permitió administrar nuestro nuestro monstruo milla rastrera por dentro le digo monstruo porque tantos productos es difícil manejarlo es difícil manejarlo sin herramientas digitales hay un momento en que el papel tiene su tope hay cosas que podemos manejar en papel pero hay cosas que ya no se pueden manejar en papel una herramienta como esta por ejemplo y los invito a que las exploren hay muchísimas en el mercado te permiten tener ordenado tu proceso de delivery en nuestro caso en milla rastrera gestionamos todo el proceso de delivery eso quiere decir que nos encargamos de tomar el pedido empacarlo y llevarlo a la puerta de tu casa quien te lleva el producto es alguien de milla rastrera entonces como no tercerizamos esa última parte hemos tenido que pensar bien el sistema que íbamos a usar para no fregarla para no equivocarnos hacer delivery es complicado los clientes se pusieron muchísimo más intensos con ese tema en pandemia y la competencia en la digitalización a nivel de entregas es cada vez más agresiva antes era normal que un producto te llegara en una semana hoy día los sistemas de delivery están avanzando a que el producto te lleve en los próximos 30 minutos lo que antes era el sueño solamente de las pizzerías las pizzerías te decían que llegaba en 30 minutos o gratis hoy día a lo que avanza y esto para tenerlo en cuenta a lo que se está avanzando es a que la entrega tiene que ser en los próximos horas en la que tú haces la compra y esto es un reto gigante costoso complicadísimo comencemos paso a paso pero hay que ir trabajando para que esos sistemas de delivery se pongan a la altura de lo que el mercado está pidiendo el mercado a veces puede ser muy agresivo pero tenemos que comenzar a usar ese tipo de herramientas esa herramienta para nosotros es muy importante quería mostrársela quiero que sepan que existe no se arregla los inventarios esa es una clásica toma de pedidos pones el teléfono la persona su dirección toma su pedido automáticamente le llega la boleta a su casa y esto no es una compra por internet página web yo cuando alguien me llama y le tomo un pedido por teléfono yo ingreso a este sistema nosotros recibimos pedidos si pudiéramos a través de señales de humo las recibiríamos o sea recibimos pedidos por teléfono por whatsapp por instagram por facebook por página web no hay ninguna red social en la cual no estemos dispuestos a recibir un pedido esto es logística logística personas si es grande yo quería contarles nuestra realidad hoy que no es nuestra realidad hace 5 años entonces hemos llegado a esto trastabillando equivocándonos arruinándola pero el día de hoy podemos decir que ya no nos equivocamos tanto que tenemos un sistema de delivery ordenado pero para ordenarnos esto que ven aquí ha sido vital bueno ya voy terminando también quería bueno aquí reconocer un poco a la gente que es nuestra red nuestra red nuestro ecosistema este slide se quedó chiquito porque en realidad nuestro ecosistema es mucho más grande tratamos de participar en todas las redes que haya gracias a ellos a ellas estas empresas estos emprendimientos nosotros seguimos creciendo ¿no? tengo que decirles que estamos en meses súper complicados enero, febrero, marzo no solamente complicados a nivel porque es la clásica fecha del año en el cual todo se pone complicado sino porque está complicado o sea económicamente estamos en una situación mundial complicada ¿no? y por eso la necesidad de fortalecernos como un puño fortalecernos en una red porque así podemos por ejemplo ¿no? en pandemia los amigos en la mullita no podían llegar a ciertos lugares y nosotros los ayudábamos a llegar con nuestro delivery y nos prorrateamos los gastos o sea son ideas que uno tiene cuando trabaja en comunidad bueno somos Misha Rastrera la resistencia de la gente que ama la naturaleza amamos la naturaleza amamos a nuestro país y nos encanta compartir con todo el mundo lo que venimos haciendo para que nos digan que hacemos mal también y que podamos además seguir construyendo cadenas de valor resilientes y amorosas ¿no? que a veces nos olvidamos del amor en estas cosas y cuán importante es tejer amistad también así que eso muchísimas gracias y recibo sus preguntas gracias gracias Paloma o sea es muy claro muy preciso bien directo lo que nos has contado toda tu experiencia a lo largo de estos cinco años de ya de tener a Misha Rastrera el que tú y Luis pues hayan logrado lo que han logrado hasta hoy es excelente ¿no? y sobre todo de que ustedes se avientan a la piscina a veces no sabemos pues nadar pero ahí estamos y no nos vamos a ahogar el que tú hayas dicho de que tienes una red no solamente de amigos ni familiares sino una red más profunda más amplia significa justamente eso ¿no? tener la confianza de aventarte a la piscina y saber que no van a dejar que te ahogues sino que en el momento que menos esperas va a haber alguien ahí dándote la mano para sacarte entonces eso es una construcción de día a día no es de la noche a la mañana esto es un trabajo súper ardo son muchas horas dedicadas a este esfuerzo a este trabajo entonces yo te escucho y como lo dije al inicio o sea eres una inspiración eres energía pura de lo que hablas la pasión que te ronda en tu emprendimiento pues es es algo súper encantador ¿no? entonces y como lo dijiste o sea Tikatani y Misha Rastrera comparten la misma finalidad ¿no? trabajan ustedes con microproductores o sea ustedes se van a las comunidades conocen el origen en sí de dónde sacan los insumos para ponerlos en un o sea ya presentarlos en un producto final y nuestra misión también es esa ¿no? o sea conocer el origen de los productos entonces vamos por buen camino nuestra alianza comercial estratégica y de amistad yo creo que se va posicionando muchísimo más así que con la energía que tú nos has dado hoy realmente ganamos hoy ganamos hoy tenemos que ganar o sea Misha Rastrera le puso el punto final la energía la pasión la garra que necesitábamos para que podamos emprender muchísimo más ¿no? entonces yo estoy segura de que los emprendedores que te han escuchado de todos modos deja tus datos en el chat porque eso sí lo lo pueden hacer el copy page rapidísimo han escuchado todo tu tu caminar y tanto Yanina que tuvo dos años bueno tiene un año y medio y ya se han conocido en Lince en aquel momento de pandemia estoy segura de que vamos a seguir los pasos pues y yendo para adelante ¿no? o sea ni una pandemia ni una guerra ni nadie ni la política hoy por hoy nos va a derrumbar ¿no? o sea nosotros somos mujeres hechas y derechas con muchas ganas de aprender y rodeadas de personas que nos van a empujar a seguir adelante ¿no? tú y Luis Yanina y su esposo por mi caso César y yo entonces vamos vamos caminando de la mano te agradezco por estar presente en este en este segundo congreso virtual y de verdad que muy muy placentera escucharlas hoy en este en este día ¿no? entonces yo invito al resto de de personas opendedores que están acá con nosotros a que puedan estar también el día de mañana mañana hacemos el lanzamiento de UI yo creo que también Paloma te va a gustar mucho escuchar lo que nosotros hemos construido con UI así como tú tienes ahora un ordenamiento de lo que es tu servicio de delivery nosotros también pensamos muchísimo en ello y hemos construido algo muy interesante que mañana lo queremos lanzar y ya con el triunfo de Perú hoy mañana vamos a seguir celebrando gracias gracias Paloma por estar acá con nosotros y chicos emprendedores mañana vamos a tener la presencia de Mariana Sacco que es licenciada y magíster en nutrición y dietética cofundadora también de la marca de la marca Deep Blanks productos saludables orientados a mejorar la calidad de vida también vamos a contar con otra experiencia de emprendimiento de nuestra amiga Lali Goizueta que es actriz y ahora es empresaria fundadora de la marca Mafi estos son más bisaludables en base a avena y sin azúcar añadida lo que va a convertir obviamente un producto libre de octógonos vamos a tener también la presencia de un miembro del comité de innovación de la confie que es Marushka Chocobar que es la secretaria de la presidencia del consejo de ministros es líder y promotora de la transformación digital del gobierno entonces también nos va a acompañar ella y como palabras de clausura vamos a contar con Elena Corté con Terno que es la presidenta de IPAE y también con Mesías Guevara que es el gobernador regional de Cajamarca entonces yo los invito desde ya a que mañana podamos estar presentes mañana si es en el horario normal hoy tuvimos que adelantarlo porque definitivamente las ganas y la emoción nos embarga de ver a nuestros nuestro equipo peruano jugando y sabemos y creemos confiamos en que ellos van a ganar entonces lo adelantamos un poquito las gracias a los expositores porque accedieron a adelantar sus ponencias a pesar de todas las labores que tienen que hacer y el día de mañana si arrancamos a las 6 de la tarde con los expositores que les mencioné y haciendo la clausura va a estar súper interesante el producto que nosotros hemos estado construyendo ya bastante tiempo va a ser por fin mostrado a todos nuestros nuestros emprendedores en este congreso para que pueda ser una herramienta de mejorar y que ustedes puedan digitalizar sus emprendimientos muchísimas gracias a todos no sé si Nathalie quieres agregar algo más o damos por finalizado ya el día ya nada más solo agradecer a todos que hoy día venían también agradecer a todos expositores por excelentes exposiciones yo recibí un gran placer y ahorita solo encender las cámaras y tomar una foto final y también no olviden seguir nuestras redes de Chica Tani y NSBA cruza ya vamos tomamos una foto final ya encendemos las cámaras uno dos tres ya tenemos una foto entonces nos vemos mañana muchas gracias 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 chao chau 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 l chau chau so so chau chau chau